Oh señora, ruego que tú, diosa celestial de todos los planetas, de toda la galaxia, de todas las dimensiones conocidas y por conocer, me perdones. Perdóname, perdóname porque soy un hombre, soy un hombre blanco, soy blanco, soy un hombre, soy un hombre, soy blanco, soy blanco, soy blanco, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, perdóname. Soy blanco, perdóname, soy blanco, soy blanco, 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 aunque bueno, en Estados Unidos dirían que soy hispano, entonces estaría racializado. Pero da igual, aquí soy un blanco, soy blanco, perdóname, soy un hombre, 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 soy casi tan blanco como un folio en blanco, lo siento. Lo siento, perdóname, oh diosa celestial, nací así y ya sé que también es culpa mía haber nacido así y por eso me arrodillo ante ti y te pido perdón. Perdóname, perdóname, perdóname y no solo eso. Soy cis, soy hétero, soy europeo, perdóname, 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 santa diosa, perdóname. Perdóname porque no sé lo que hago haciendo este capítulo, perdóname en mi ignorancia y en mi perversa ambición, perdóname por ofrecer la fruta del conocimiento a hombres y mujeres, perdóname por desafiarte y por ser un tito iré del machirulismo demoníaco y opresor. Perdóname, perdóname. Perdóname porque no sé lo que hago. Perdóname. Buenas amigos y amigas, camaradas, todos, ¿qué tal estáis? Pues hoy hemos empezado con un poquito de humor porque el tema es muy serio y no lo vamos a hacer tan dramático, ¿no? Sí, porque vamos a hacer una crítica muy fuerte al feminismo, vamos a hacer una crítica muy fuerte al feminismo, ¿cuál es su papel en el modo de producción capitalista actual en el momento actual, no? Entonces, bueno, antes de nada, de toda esa crítica y de todo ese análisis, permitidme que os diga que al margen de todo lo que voy a decir al respecto del movimiento, yo sé que hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, con muy buena intención que están dentro de este movimiento porque piensan que efectivamente el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, mi máximo respeto con ellas y con ellos, pero yo discrepo y voy a argumentar por qué creo que el feminismo no busca esa igualdad. Esto es una crítica al movimiento, a las bases ideológicas del movimiento y a su papel en el modo de producción capitalista. Bien, a mí normalmente no me gusta hablar de cuestiones personales porque me gusta tener mi privacidad, ¿no? Pero el otro día en Twitter, pues quise compartir una historia que me había pasado porque estoy cansado un poco de que siempre se criminalice a los hombres, ¿no? Y yo soy un luchador por la igualdad en todos los sentidos, ¿no? Entre clases, entre sexos, entre razas, entre todo, ¿no? Bueno, ya sabéis que razas no existen, pero obviamente entendéis, entre fenotipos, entre pueblos, etc. Solo hay una raza, ¿eh? El Homo Sapiens, ¿vale? Entonces, lo que hice fue que compartí una historia, no sé, lo sentí, lo sentí de corazón, compartí una historia sobre que, la verdad que había estado reflexionando y la única vez que me habían pegado una paliza, sí, por decirlo así, una paliza fuerte, fue cuando fui niño. Cuando fui niño, entre los 5 y los 7 años aproximadamente, 4 o 6 años, 5 o 7 más bien, pues iba al colegio y había una chica de mi clase que era una chica muy grande, muy alta, me sacaba una cabeza, y era la líder, ¿no? La hembra alfa del grupo y era la líder de las chicas. Y entonces a ella, pues, le gustaba, le gustaba mucho y quería que fuese su novio. Cosas normales de chavales, de niños. A mí no me gustaba. Y entonces yo le decía que no. Y ella no paraba de insistirme, todos, prácticamente todos los días se ponía, yo recuerdo que era el portero del equipo, y cuando jugaba de portero se ponía al lado de la portería junto con 6 o 7 muchachas, ¿no? Con 6 o 7 amigas suyas, diciéndome todo el rato, John quiere salir conmigo, John esto y lo otro, tal, ¿no? No paraba, ¿no? No paraba y siempre, siempre. Era una cosa brutal. O sea, incluso mis padres sabían de esto. Pero yo creo que quizá, porque antes no había tanta sobreprotección de los niños, pues decían, bueno, pues es una cosa que ya pasará o, bueno, ya te los quitarás de encima. Pero era una cosa, era lo que ahora se llamaría totalmente bullying, ¿no? Pero bueno, esa no fue la cuestión. La cuestión fue que un buen día, pues, cansada de que le dijese que no, y también porque tenía como una competitividad, teníamos, teníamos los dos, como una competitividad con las notas, en fin, cosas de chavales, ¿no? Éramos los que, mejores notas sacábamos de la clase, y entre eso, que creo que había sacado mejor nota que ella en un examen, y que yo seguía diciéndole que no y tal, bueno, pues, cogieron y junto con unas compañeras, pues, me empezaron a pegar. ¿De acuerdo? Entonces, me caía al suelo, tal, y por una cuestión de que en aquella época se me soltaba con facilidad la nariz, pues, al comenzar a golpearme y pegarme en el suelo, pues, empecé a sangrar, y sangraba muy abundante, ¿no? Entonces, bueno, os voy a dejar lo que es el hilo abajo, en la descripción, para que vosotros lo veáis. Pero básicamente lo que decía era que, bueno, aquello me ocurrió, luego, afortunadamente, incluso acabé, no acabo siendo mi mejor amiga, pero acabamos siendo colegas, y yo, de hecho, después ya, cuando ella maduró un poco, yo le dije, pero, fulanita, ¿vale? No voy a decir el nombre, digo, ¿por qué estás así conmigo? ¿Y por qué estabas así y tal? Y me dijo, porque eres muy guapo. Y entonces, yo me quedé muerto, ¿no? Porque pensé que era una tontería. Yo, siendo un niño, ya pensé, digo, pero qué cosa más superficial, pero si no me conoces, no sabes cómo soy, o sea, no... O no te gustan otros aspectos de mí, ¿no? Me parecía ya superficial, fíjate tú, siendo tan pequeño, ¿no? Y luego, bueno, en el hilo comentaba también, pues que ya siendo adulto, pues había tenido pequeños abusos por parte de chicas, pues, pero cosas pequeñas, ¿no? Al salir por la noche, etcétera. Y también ya cosas un poquito más graves con hombres, hombres gays, que habían intentado, pues, esforzarme, pues, no a tener relaciones sexuales, pero a enrollarme con ellos. Sí que hubo algunos que me ofrecieron dinero para acostarme con ellos. También hubo mujeres que me ofrecieron dinero para acostarme con ellas. Y, en fin, entonces, ¿qué quería decir yo con todo esto? No era como luego dijeron que es que yo pensara que era muy guapo y no sé qué y no sé cuánto. No, lo único que quería decir era que da igual el sexo de la víctima o el victimario. Bueno, en este caso, que da igual el sexo de la víctima. Si es chico, si es chica, si es hombre o mujer, si es, da igual la tendencia sexual, si es hétero, si es gay, lesbiana, bisexual, me da igual. Lo importante es que tiene que haber la misma protección y los mismos derechos para todos. Porque, aunque yo lo sé y lo dije en ese hilo, estos casos de abusos, de hostigamiento, etcétera, son mucho más habituales en el caso de las mujeres, porque lo sé, porque tengo amigas, porque he tenido parejas, porque tengo pareja, yo lo sé. Evidentemente, aunque los hombres seamos menos, no tenemos que estar más indefensos. Y hoy creo que realmente la ley, por ejemplo, en el caso de España, nos es claramente perjudicial en algunos aspectos. Entonces, por eso yo quise también un poco exponer esa experiencia personal y también animar a que quizá otros hombres la contasen. Porque yo también he vivido casos de personas que conocía que a sus novias le estaban pegando y le pegaban incluso delante de la gente y nadie decía nada, ¿no? Porque era una cosa como, bueno, si eres un hombre, pues no te vas a quejar. O sea, que el machismo también tiene esa parte ahí que es como, digamos, positiva hacia la mujer, ¿no? O sea, o negativa para el hombre. Porque el machismo es algo que nos afecta a todos. Por supuesto que a las mujeres, tradicionalmente, pues en determinados aspectos les ha perjudicado. Pero luego está aquello de niños y mujeres primero cuando hay un barco que van a ofragar, ¿no? O, bueno, u otras cosas que veremos más adelante, ¿no? Pero lo que es cierto es que el machismo es algo negativo. Es algo que no queremos en la sociedad, ni hombres ni mujeres, ¿no? Y lo que ahora tampoco queremos, o por lo menos yo no quiero y muchos otros estamos ya cansados, es de estas discriminaciones positivas que se producen de cara a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso la razón del vídeo de hoy. ¿Y por qué fue tan bien, además, sobre todo? Porque observé, bueno, hubo un montón, un montón de reacciones al vídeo. Tuvo más de un millón de impresiones. Hubo más de mil y pico, mil cien personas o algo así que lo retuitearon comentándolo. Y el 90, 85% eran comentarios, francamente, despectivos hacia mi persona. Como diciendo que me lo estaba inventando, diciendo que era un fantasma, diciendo que ojalá me hubiesen pegado más, riéndose de mí. Y entonces yo me preguntaba, si yo hubiese sido una mujer, si una mujer dice esto, ¿alguien se atrevería a decir que ojalá te hubiesen pegado más? Ojalá que no sé qué, es que te creen muy guapa. Ojalá, ¿de verdad a alguien se le ocurre que hubiera pasado eso? ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. ¿Pensáis que hubiera sido igual? Yo voy a dejar el link a lo que me ocurrió y vais a ver los comentarios. De hecho, aquí os pondré algunos que irán pasando. Bueno, aquí, por ejemplo, Anabel me dice, te veo en los próximos Goya, nominado por Guapo, junto a Miguel Ángel Silvestre, Andrés Belencoso y Antonio Navas. Porque dije que la chica me dijo que era por Guapo. Ella que sabe si yo me considero guapo o no me considero guapo. La guapura o el atractivo es una cuestión también que tiene un componente subjetivo. Y evidentemente estoy hablando de cuando era pequeño. No significa que sea guapo o que me crea guapo o no me crea guapo. Eso da igual. Eso da igual. Lo importante es que fui víctima de un abuso y fui víctima de que me dieron una paliza y fui víctima luego de otra serie de abusos, maltratos, etc. Antifascista siempre, me encanta antifascista, luego son los más fascistas. Dice, no me gusta contar historias, dice, así como riéndose. Otro, Prost, dice, qué suerte que te dieron una paliza un grupo de mujeres. Los hay con suerte. Pues nada. Yo no te deseo esa suerte, sinceramente. No te la deseo. Marx dice, ja, 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 ja. Ay, qué historia más divertida. Quiero la segunda parte, aquella en la que te despiertas y descubres que tenías la mano metida en el orinal. O sea, cuestión es así, ¿no? Otro, Tadeo Lavici. Yo hace mucho que no leo ficción. La próxima vez hace una película que así me trago hasta las de superhéroes. Bueno, y así sucesivamente. De Montesco dice, igual te mereces otra, otra paliza, se refiere. De Wicked dice, no han llegado imágenes de tu llegada diaria a la escuela y salen un montón de niñas como aplaudiendo y riendo. O sea, alucinante. Nicolo, en catalán, Nicolo dice, Encara no entend que fésime el té de la herra inspirades pero un gibre de aquel imbécil. Se refieren a mí. O sea, todavía no entiendo que hiciésemos el trabajo de la investigación inspirados por un libro de este imbécil, ¿no? Bueno, dice inspiradas. Es un chico y dice inspiradas. Bueno, luego otros que hablaban de aquí, de los cazafantasmas, Biel Fiel Rigo dice, no hay arriesme estris que ser un comunista español. Bueno, creo que no hace falta traducción, ¿no? En fin, o sea, es triste para ser comunista, ser español, en fin, sin comentarios. Raúl Calderón, brutal invent de este tío. Y sale ahí, bueno, en fin. Alicia Vizcarra, llorando y se parte de risa, ¿no? Sale con varios emoticonos. Muchas gracias, Alicia, desde aquí por tu solidaridad. Eres alguien muy sensible. Espero que no tengas la misma sensibilidad si algún día te pasa algo. Si te pasa algo parecido. También hubo gente que me defendió. Por ejemplo, William Thatcher dice, las respuestas de este hilo, de un hombre contando cómo le agredieron en manado a un grupo de chicas, son deleznables. Menos mal. Bonnie me dice que no te lo crees ni tú. Un tal historia en combate, me dice que todo para decir que le pegaron por guapo. Sí, claro, esa es mi intención. Porque yo necesito que tú creas que yo soy guapo o crees que a mí me importa lo que tú creas. Este de Ale me gustó mucho, fue muy simpática. Me puso ahí una cara, no sé, de una actriz de, no sé, será de los principios de los 80, finales de los 70. Y dice, los hombres también lloran, pero no nos dan pena. Yo creo que este es muy bueno, ¿no? Este meme, ¿no? Así en blanco lebrón. Lloran, pero no nos dan pena. O sea, es una misandria, ¿no? Prácticamente, o sea, es descarado. Es un odio al varón, ¿no? Aquí Sudakab dice, me ponen ahí como con un gusano y dicen que si no me hacen caso constantemente, me muero. Efectivamente. Si no tengo tus memes, la verdad es que soy un ser infeliz. Por favor, sigue haciéndolos. Otra grandísima, el arpeo de la Unión Soviética, dice, las fantásticas aventuras del doctor Kuhn. Impresionante, ¿no? Pablo Castro dice, Marx, un fantasma recorre Europa, el fantasma, y soy yo. Monse, súper feminista ella, ahí con su símbolo. Un regulacionista, lo ha escrito más, ya, regulacionista, de la esclavitud sexual nos cuenta sus traumas. Esto porque defiendo que las mujeres y hombres que ejercen la prostitución, no que están en trata, tengan derechos laborales. O sea, ella prefiere que no tengan derechos. Ella quiere abolirlo. Pero, sí, sí, muy bien. Pero si tú quieres abolir algo, yo puedo querer que no haya prostitución en un futuro, o que no haya nadie que tenga que dedicarse a la prostitución. Pero para eso hay que construir una sociedad materialmente justa, no la que tenemos. Entonces, tú no puedes abolirla por decreto. Eso es como decir yo, quiero abolir el hambre. No lo vas a conseguir. Primero tendrás que garantizar que todo el mundo pueda tener alimento. Entonces, no me digas a mí que por querer que las personas trabajadoras que se dediquen a la cuestión sexual, por preferir que tengan derechos, no me digas a mí que yo estoy pidiendo la esclavitud sexual. Porque la esclavitud no tiene nada que ver con eso. Y cuando quieras estudias libros de historia o simplemente ves Espartaco, excelente película de Kirk Douglas y Stanley Kubrick y ves y descubres lo que es ser un esclavo, que quizás no lo sepas. Bien, P. Fernández me desea lo mejor y dice poco le pegaron. Putas mates, un beso a las nenas que me pegaron, muy solidario. Guillemagán, memeo, por favor. Bueno, en fin, así, ¿no? Dana de Alferford, es el circo entero, colega. Chapa, un tal Chapa, dice, bueno, a ver si hay suerte y te cae otra pronto, hombre, refiriéndose a otra paliza. Muchas gracias, Chapa, qué valiente que eres escondiéndote detrás de un avatar. Muy bien, eres un tipo admirable, créeme. Wolf, dice, ¿qué es esta puta mierda? ¿Por qué, Ilescas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué existes tú, por ejemplo, no? Te podría decir yo a ti. Mireya, esas niñas eran Albert Einstein y Carlos Marx, que viajaron del pasado para pegarte un par de car shots preventivos. Qué bonito, por lo menos tiene creatividad, ¿no? Sigue siendo misándrico, sigue teniendo odio, sigue teniendo muy poca humanidad, pero por lo menos es creativo. Marta, simplemente se ríe, esta es una hater no creativa, ja, 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 ja. Cuellar, dice que soy un puto friki y yo voy a ser la segunda. No sé si es que me quiere pegar también él. Gala, dice, lectura bastante amena y cada capítulo supera al anterior. Este señor es un maestro de la fantasía contemporánea, lo recomiendo 10 sobre 10. Bueno, yo no sé si seré un maestro de la fantasía, creo que no he escrito todavía ningún libro de fantasía, pero desde luego tú tienes que vigilar la ortografía, porque dejan mucho que desear. Ubeira, cállate pavo, ella es más directa. Bárbara, ya quisiera yo, para mí la mitad del ego de cualquier hombre mediocre. Pues maravilloso, pues nada, pues cultívate, no sé, a lo que mira a ver qué tienes que hacer para conseguirlo. A lo mejor no dedicarte a escribir basura contra personas que odias y tal, y afrontar los problemas que tú tengas en la vida quizás sea mejor, ¿no? La Peroy, dice, me duele la cara de ser tan guapo. Muy original, muy bonito. Negro, un tal negro. ¿Qui es aquel puto imbécil? No hace falta que lo traduzca. Flo, me estoy descojonando viva. Me estoy descojonando viva. Y me pone, no se puede ser más gentuza, en serio. O sea, ni cuento que me pegan una paliza, que me atorzican durante dos años, después que tengo diversos problemas con personas que, por ejemplo, en el caso de un gay, era una persona más fuerte que yo, y que salí de esa situación que me hizo, de hecho, empatizar mucho con lo que puede sentir una mujer cuando se siente agredida por un hombre que es superior físicamente, pues ese tipo que me intentó, se intentó enrollar conmigo obligándome, era un tío de más de dos metros, un tío alemán, cachas, en fin, que afortunadamente me lo pude quitar de encima porque en ese momento estaba muy cocido, iba muy alcoholizado. Entonces estaba más débil y me lo pude quitar de encima. Pero, sinceramente, lo pasé mal, ¿vale? Lo pasé mal. Gracias, descojónate ahora más si quieres, pero a mí, sinceramente, creo que la gentuza no soy yo, ¿eh? Creo que no soy yo, Flo. Háztelo ver. Miki dice que soy un gilipollas, en fin, es así un poco todo. Lucía, poco te pegaron hijo, Intawaki deja de hacer el ridículo, señora Rue me ha dado una angina de pecho de la vergüenza ajena, a mí me da, no me da angina ya porque me espero todo de vosotras, pero bueno. Prisca, John pone el culo tú, algo muy bonito, muy poético. Otro que tiene un, no tiene ni nombre, sale un lagarto, dice no sé cuánto le habrán pegado, pero no lo suficiente. Y sale como que me ruega que me peguen más. Muchas gracias por tus grandes deseos. Julia, el hilo más ridículo que he leído en mi vida, pues habrás leído pocos y tienes un discernimiento, la verdad, un poquito pobre, ¿no? Sof dice que pena que no te metieran un navajazo. Esto es muy bonito, esto de verdad me ha llegado al corazón. Y tienes ahí tu simbolito feminista. Eres, no sé, eres el culmen de la humanidad, de verdad. Nadezhda Kruvatskaya, que esta era una chica o lo que sea, un avatar, porque vete tú a saber lo que hay detrás, que me seguía hasta hace poco y se supone que le caía bien y tal. Y de repente dice, la película que conmovió a Steven Spielberg, La venganza de la despechada esta tarde en Antena 3. Bueno, muy graciosa. Por lo menos eres de las haters que tienen imaginación. Con felicidades. Ahora ya puedes, tu siguiente paso es dejar de ser hater y intentar construir en tu vida algo positivo, ¿no? Lord Liberté me defiende y dice, ¿es normal que haya feministas diciéndole de todo por contar su historia? Esa es la pregunta, ¿eso es normal? Vanessa, si quieren ser misóginos, lean los comentarios y citados. Yo, por mi parte, ya hasta me da igual. Todos sabemos cómo son las feministas. A buena hora, me largué de ahí. ¿En qué me hubiera convertido? Esto no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Yo tengo amigas que estuvieron en asambleas feministas, en agrupaciones feministas y salieron de allí corriendo por el grado de misandria que había en esas instituciones y en esas organizaciones. Es el grado dogmático de odio al hombre. Seguimos. Los citados y comentarios de parte de feministas me dan ganas de tomar un avión y hacer un 9-11 en una marcha y hacer que todo se vaya a la mierda. Diría que me sorprendería, pero estaría mintiendo cada vez más odio al feminismo. Fijaos lo que está pasando. Ustedes consiguiendo el efecto adverso. Y por eso también Vox, por ejemplo, está creciendo tanto. Si os quitéis el feminismo ese de locos que tenéis, Vox perdería un tercio de votos. Por lo menos. Uno memes dice, ver las respuestas despreciativas y burlonas, FemiProgress, a este relato sobre la agresión sufrida por un hombre, solo refuerza mi interés cada vez mayor por los derechos de los hombres y cada vez menor por los de las mujeres. Se llama efecto compensatorio. Efectivamente, fijaos lo que estamos consiguiendo. En lugar de unirnos todos para tener los mismos derechos, para respetar la vida humana, para que las víctimas tengan las mismas oportunidades de tener protección, de que los victimarios tengan una pena ante la ley, lo que estéis consiguiendo es que nos desunas, que nos desunamos y que muchos hombres ya os vean como enemigas. ¿Entendéis? Por el mero hecho de ser mujeres, igual que vosotras muchas veces nos veis a nosotros enemigos por el mero hecho de ser hombres, que no es una cosa que se decida, ¿vale? Es al nacer, ocurre al nacer, va en tu ADN, en cada célula de tu cuerpo. Pasamos a Marta Tak, bup, bup, bip. Dice, un hombre cuenta su caso de acoso y aboga porque se atienda a todas las víctimas por igual, sin importar su raza, sexo o religión. Respuesta de las feministas defensoras de la igualdad. No le gusta la idea, le insultan y le acusan de inventárselo. Na, puntos suspensivos, cis. Luego os quejaréis, os quejaréis de que os llamen esto. Pero cuando se le desea a la víctima un navajazo, te dice que te lo estás inventando, etc., pues es normal que os llamen esto, ¿sabéis? Es que, en fin, uno recoge lo que cosecha, ¿sabéis? Bien, abuela demócrata, bup, bup, bip. ¿Os imagináis que una mujer cuenta cómo le agredieron grupalmente por no querer salir con un hombre y le dicen todas estas barbaridades? Y ponéis distintas capturas, ¿no?, de algunas de las que os he contado. ¿Por qué hay tantas? Disca de Aspie de Mon, dice La historia suena surrealista, pero no me extrañaría que sea verdad. Cada vez que cuento mi vida, mucha gente piensa que me la invento, pero ojalá fuera así. John, siento que pasaras por eso y siento que haya tanta gente echándote mierda. Desde aquí, Disca, muchas gracias. Muchas gracias, porque efectivamente nadie puede saber si esta historia es cierta o no. Pero yo escucho una historia así y como no sé si es cierta o me callo o me solidarizo con la persona. Pero desde luego no me río de ella. Porque te puedes estar riendo de una víctima. Y eso es algo muy gordo. Creo que no estaría mal que todos, desde todas las posiciones políticas y desde el feminismo, el antifeminismo, el lo que sea, nos pusiéramos en los pies de la otra persona. Y dejáramos de deshumanizar al contrincante, al adversario político. Porque es que esto es alucinante. Seguimos. Alpaca esponjosa. Dice, ¿qué mierda los citados? Además de un montón de gente diciendo que niega la violencia hacia la mujer cuando lo único que pide es que se luche por todos. Efectivamente. Gracias desde aquí, Alpaca. Y bueno, aquí tenemos una prendefuegos que es una de las invitadas que vamos a entrevistar luego. que me defendió y dijo lo siguiente. Otro hombre que fue niño, invisible a ratos, criminalizado casi siempre. El odio de los comentarios de este hilo son bastante vomitivos. Ahora si eres varón, ¿tampoco puedes contar algo que te ocurrió? ¿A dónde vamos a llegar? Gracias John, más hombres como tú. Y me pone ahí varios símbolos de apoyo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias prende. Luego tendremos la oportunidad de ver la entrevista. Y aquí venimos con alguien muy famoso que es Antonio Maestre, uno de las figuras de la izquierda, supuestamente filomarsista o marxista que aparecen en televisión, que bueno, yo creo que de marxista tienen más bien poco, que dice, pone ahí CC y etiqueta a Naves del Misterio, que es el programa de Iker Jiménez, como diciendo que, pues vamos, que he hecho una invención, que es un absoluto ET lo que he puesto ahí. Gracias Antonio, yo no te conozco, no sé cómo sabes que esto es una invención. Gracias por tu solidaridad, que bueno, ya sé que de marxista tienes bien poco. Yo creo que lo más marxista que has hecho tú es leer la sinosis de los libros de marxismo de la FNAC. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Primero hay que leer la sinosis y luego ya el índice, lo siguiente es llevártelo a casa y leerlo entero, ¿vale? Inténtalo. Eres una persona que celebraba que no hubieran matado a Gaddafi, que hubieran fallado los francotiradores. O sea que veo que eres una persona que tienes una amplia tradición de humanismo y empatía. También además, creo que decías tú que lo que teníamos que hacer los trabajadores y los marxistas era ponernos detrás de Greta Thunberg, que es un invento capitalista, y de una niña trans. Ese es tu modelo de revolución. Por tanto, quiero decir, Antonio, tu opinión me importa tanto como, en fin, como si José María Aznar ahora mismo está en la playa o jugando al patinete. Y aquí tenemos otro personaje famoso y recientemente polémico porque creo que medio echaron de un programa absolutamente postmoderno que se llama Playz, de Radio y Televisión Española, que, en fin, tiene una política, está controlado por gente de... hay una mezcla de Podemos, Más País, el PSOE, etc. Muy posmos ellos. Entonces, hay un tipo que era un invitado que creo que ahora le han dejado sin trabajo, que en Twitter se llama Danely Furtado, ahí creo que se llamaba Danel, y me pone a mi hilo, dice, pero se puede saber qué coño haces. Yo te preguntaría lo mismo pero sin sonar tan mal sonante Danel. Yo te pido que madures, madures antes de salir por televisión, no sé si tomas estupefacientes, no lo sé, porque la verdad es que cuando apareces en vídeo, pues ciertamente puede dar la impresión de que sí que los toma. Yo te aconsejaría que tuvieses una vida sana, practicaras el deporte, leyeras, porque verás por qué te digo lo de leer, porque resulta que vi que tenías un tuit muy interesante que decía mi vida es corta pa' leer 500 páginas. A lo que contestaba Esther Wagi 913 muy bien, le decía ¿cuántas horas estás en Twitter? Bueno, Danel o Danely, como te llames, te pido que reflexiones, te pido que te relajes, te pido, no fumando porros, sino, no sé, tómate una ducha, pégate un baño, haz deporte. Cuando uno hace deporte después quema tosina, ¿sabes? Y se siente muy bien. También este personaje, Danel, le deseaba a la Esther les deseaba que no... las Esther son feministas radicales, que yo estoy en las antípodas de sus posiciones, pero en fin, no les deseo nada malo a nivel individual y él sí que pidió que les pegasen, incluso por la calle, que no había... no hace falta que debatir con ellas, que había que directamente pegarles, ¿no? Esta es cierta ideología que se autodenomina de manera muy valiente feminismo radical transincluyente. Quita tus manos del feminismo. No le interesas al feminismo, no puedes ser feminista si dejas a mujeres fuera, pero bueno, eso ya está más que discutido. ¿Os sabéis el chiste este de, profe, no puedo ir al baño y hay una señora que me quiere mirar el pito? Ya vale, ¿estáis obsesionades? Es que de verdad que tiene tela que os lo tenga que decir yo. Yo tengo que venir aquí a decir que hagáis cosas normales y que tratéis bien a la gente. ¿Tú te crees que alguien, alguien, una sola persona en este mundo va a decidir que es mujer un día porque lo va a decir? porque no va a tener en cuenta para nada la violencia estructural dirigida hacia las mujeres que tantísimo se te llena la boca con ella. No la va a tener en cuenta y va a decir no, yo y mi pedazo de raro somos mujeres porque no quiero hacer las pruebas físicas para opositar a bomberos. ¿Tú te crees que no quiero gritar pero tú piensas, tú conectas los puntos entre sí? La gente habla de esta mierda por las calles y no se le pega como se le debería. Ya basta. Hay opiniones a silenciar. Afortunadamente bueno, todo tiene un límite y salieron pidiendo perdón creo que los responsables del programa y me parece que ya no lo han vuelto de mar. Daniel, desde aquí te pido y te deseo de verdad que recapacites sobre tu vida y en fin, creo que eres una persona creativa, creo que eres una persona que puedes ser inteligente y bueno, te deseo de verdad que cambies y te animes a leer libros. No hace falta que empieces con los de 500 páginas, empiezas con los de 40 y pico, 80, lees del manifiesto comunista, lees de alguna cosa, ¿vale, Daniel? No estés tanto tiempo en las redes. Luego otra cuenta más o menos popular pero ya de con menor popularidad se llama Siberet que me puso simplemente vaya fantasía de hilo pero bueno, es una persona que en su perfil se define como muchos followers, muchas faves pero solo gilipolleces y cero análisis, desde luego. Ibai de la izquierda radical, habría que preguntarle si sabe lo que es izquierda, si sabe lo que es radical. Je se tuitera de izquierdas, izquierda pop, en fin, este es el nivel de esta gente. Pero bueno, como veis, en general lo que tenemos es que una gran falta de empatía quitando a algunas personas que afortunadamente y de verdad os doy las gracias de corazón de que os solidarizarais conmigo pues vieron que aquello era una barbaridad y entonces uno piensa bueno, y si hubiera sido mujer hubiera pasado eso. Todos sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué ese feminismo con un trasfondo subterráneo, con unas aguas subterráneas profundamente misándricas se está imponiendo cada vez más en nuestra sociedad? Bien, en este capítulo os voy a hablar de cuatro cosas muy importantes y luego tendremos en la quinta parte por así decirlo unas entrevistas con unos invitados muy especiales que luego os presentaré. Quiero que quede claro varias cosas. La primera es por qué actualmente el feminismo es parte de la ideología dominante del sistema, ¿vale? Sé que feminismos hay muchos, hay muchas ramificaciones, pasa como cualquier, como yo que sé, como el cristianismo, el marxismo, hay muchas tendencias, ¿no? Muchas ramas, muchas familias porque es una tradición. En el feminismo ocurre igual. Hay feminismos que están a favor de la prostitución, de regularizarla, otros que están en contra, de abolirla. Hay miles de posiciones, ¿no? Pero hay un cierto feminismo dominante que ya es parte del sistema que grandes multinacionales apoyan, Entonces, ese es uno de los objetivos de este capítulo, deciros que el feminismo es parte de la ideología dominante de este sistema y que está además financiada por una parte importante de las élites capitalistas occidentales. El punto dos que quiero transmitir es que el marxismo no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el feminismo. Es más, es antifeminista, ¿vale? Ya lo veremos. Lo cual no significa que no luche por la igualdad del hombre y la mujer. Efectivamente, lucha por la igualdad del hombre y la mujer, no por la desigualdad, ¿vale? Por eso lucha el marxismo. Pero, no es feminista. Ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Y como tercera cuestión importante que os quiero demostrar es algo que para algunos o para resultar muy paradójico e incluso polémico, pero por eso quiero que esperéis a ver, ¿no? Y es que al contrario de lo que dicen muchos autodenominados marxistas que sinceramente creo que han leído muy poquito a Marx y a Engels, el capitalismo es profundamente antipatriarcal. El capitalismo ha hecho más por la liberación de la mujer que todos los modos de producción precedentes. Que todos los modos de producción de, evidentemente, clasistas. ¿De acuerdo? Ya lo veremos. Y el cuarto punto que quiero que tengáis claro es que el feminismo sirve como otras ideologías relacionadas para fragmentarnos, para dividirnos y para que los poderosos, que los ricos, que la clase dominante nos explote mejor. Porque está el clásico divide y vencerás. Es un clásico de la geopolítica mundial. Divide y vencerás. Posteriormente, en la quinta parte, tendremos tres entrevistas donde hablaremos con tres personas muy especiales que nos harán distintos diagnósticos del feminismo en la actualidad. Uno de ellos, Hugo Vera, nos va a hablar del feminismo en otros países, en Panamá, por ejemplo, donde él reside, y en América Latina, donde él ha estado en diversos países por su trabajo como periodista, hablaremos con Prendefuegos, que es una mujer trabajadora que está harta del feminismo y se ha juntado con otras mujeres y también hombres, pero principalmente fue una iniciativa de mujeres, en el team Alienadas. Muy irónico, muy buen nombre, en el que básicamente va a explicar por qué está hasta donde vosotros sabéis del feminismo dominante. Y por otra parte, para cerrar, tenemos la suerte de contar con Santiago Armesilla, fundador de La Razón Comunista, politólogo, doctor en economía, erudito, en fin, un clásico aquí en nuestro programa ya. Y nada, eso es todo. Así que vamos a arrancar con cada punto. Bien, ¿cuándo se usa por primera vez la palabra feminismo? En el diccionario de la Real Academia Española se introduce el término en 1914 y os leo. Aparece como doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los varones. Bien, no hay ningún problema, genial. Luego cambia hasta la definición actual que dice en su primera sección principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. ¿Quién va a estar en contra de esto, ¿no? Por supuesto, si fuese así el feminismo todos seríamos feministas. Por eso yo incluso antes de estudiar la cuestión yo me consideraba también feminista hace unos años. ¿Vale? En la segunda sección aparece movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. ¿Vale? Esta me interesa más porque quizás sea la más adecuada para caracterizar el feminismo actual. Bien, la palabra feminismo es un término traducido del neologismo francés feminisme que se formó a finales del siglo XIX y une la raíz latina fémina con el sufijo isme. ¿Vale? El término ni siquiera aparece en acciones políticas ni se lo ponen las propias feministas por así decirlo sino que surge en una tesis de diagnóstico médico y tratamiento de la tuberculosis titulado Du Feminisme et del Infantilisme et le Tuberculé. No sé, disculpad mi francés pero los dos años que di en el instituto ya es que me han olvidado mucho, ¿no? Pero bueno, la traducción sería del feminismo y del infantilismo en los tuberculosos que se publicó en 1871 y lo publicó un estudiante de medicina francés llamado Ferdinand Valère Fagnet de Lacroix ¿Vale? Bien. Bueno, en este texto leo, no me acuerdo, dice que aseguraba que un gran número de hombres padecían tuberculosis especialmente si era de forma hereditaria presentaban una serie de racos infantiles y feministas lo ponían entre comillas, ¿no? Dice cabello fino, pestañas largas, piel blanca y blanda, barba escasa, genitales pequeños, mamas voluminosas. Según su tesis el feminismo producía una detención del desarrollo del hombre lo que derivaba en la infantilización del individuo enfermo y finalmente se presentaba una feminización del cuerpo masculino. Bueno, la medicina de la época. Bien. Pero después, en 1872, Alexandre Dumas, hijo, autor de la novela Rosa La dama de las camelias, formó parte de la Academia Francesa de la Lengua, ¿no? Como una especie de RAE, pese a la oposición, por cierto, de Víctor Hugo. Pues este hombre, Dumas, hijo, retomó el término de feminismo como una acepción peyorativa en un sentido político en sus panfletos feminismo y el hombre y la mujer. ¿Y para qué lo hacía? Para desprestigiar al movimiento de sufragistas que defendían los mismos derechos políticos para hombres que para mujeres. En concreto, se refería al tema del divorcio y el adulterio. No fue hasta 1881, dos años antes de que Marx muriese, que una sufragista decide llamarse a sí misma feminista. Fue la sufragista francesa Hubertine Auclerot. Bien, esta sufragista francesa imitaba a las sufragistas inglesas. Ella era hija de un rico terrateniente y luchaba como clase dominante pero mujer pues luchaba por los mismos derechos que tenían los hombres de las clases dominantes en su época. En el sufragismo había una parte de sufragistas que luchaban por el voto universal, el voto tanto de hombres como de mujeres sin importar la clase ni el ingreso y había otras que luchaban por el sufragio censitario. O sea, pese a que querían que hubiese mujeres que votasen no todas las mujeres algunas de esas sufragistas no querían que las mujeres pobres las mujeres obreras votasen y eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? Porque mientras las sufragistas son retratadas ahora posterior y como que han sido las mayores garantes de que las mujeres tengan derechos políticos y accediesen al voto etcétera eso no es cierto las socialistas las comunistas incluso los liberales también lucharon por ello no solo fueron las sufragistas ni los sufragistas a medida que las mujeres fueron conquistando el derecho a voto el derecho a presentarse como candidatas políticas etcétera pues todo eso se fue diluyendo hasta que después de la segunda guerra mundial ocurrió una cosa muy importante que fue la aparición del segundo sexo de Simone de Beauvoir que era la pareja del existencialista francés Jean-Paul Sartre pues de ahí ahora que ahora hablaremos un poquito que pasó ahí en medio el feminismo se ha transformado en algo totalmente dominante todas las grandes empresas apuestan por el feminismo Patricia Botín una de las principales capitalistas de este país dice que es feminista en las series de Marvel de DC cada vez más hay feminismo en los cómics en las películas supuestamente hasta en los videoclips supuestamente personajes de la música como Bad Bunny o Maluma que para mí han tenido letras profundamente machistas incluso misóginas donde tratan a la mujer como objetos sexuales pues también son feministas y son defensores del feminismo de los trans de los queer y ahora son aquí los salvadores del mundo mundial y de la diversidad cuando lo que están haciendo es objetualizando a la mujer es como esa serie de Netflix super feminista se llamaba Gutis así como Guapis donde una inmigrante en Francia una inmigrante que venía de una familia tradicional me parece que era musulmana pues digamos se libera a través del twerking ni más ni menos y entonces se produce una hipersesualización de niñas de 11 años lo cual fue rechazado incluso por las propias feministas y por grupos de todo tipo porque es que la verdad que era una serie una película lamentable yo ni siquiera la he visto pero he visto los trailers he visto los análisis y la verdad que cosas deleznables no es que no me apetece ni verla fijaos hasta que punto es dominante el feminismo actualmente que os voy a contar una anécdota personal a principios de año un poquito después de Reyes pues no tenía agenda para el nuevo año entonces dije bueno pues nada pues voy a buscar a ver si queda alguna entonces cuando llegué a la librería una librería de tamaño medio pregunté ¿tenéis agendas? y dice bueno mira en esa sección a ver lo que nos queda de lo que no se han vendido estas fiestas y bueno casi todo eran agendas de colorines y tal que a mí pues sinceramente no me iban y me llamó muchísimo la atención pero muchísimo que había un montón de ejemplares de una agenda muy particular una agenda que se llamaba todos deberíamos ser feministas de esta agenda era de la que más ejemplares había o sea era la que menos se había vendido pese a que había una intención por parte de la producción de venderla pero fijaos ni siquiera había obtenido la respuesta que ellos querían pero para que veáis vosotros como hay una intención una agenda de marcar el feminismo como algo de moda este feminismo este feminismo vosotros os imagináis que hubiese una agenda que dijera todos deberíamos ser marxistas todos deberíamos de ser socialistas todos deberíamos de ser comunistas a que a nadie se le ocurriría poner eso en las tiendas ¿por qué? porque el feminismo es absolutamente inocuo para el sistema al revés es más el feminismo actualmente es profundamente funcional para el modo de producción capitalista porque separa a los trabajadores por sexos y bueno la degeneración del feminismo posterior el de la segunda ola de Beauvoir basado en el existencialismo etcétera y todo lo que vino después tercera y cuarta ola cada vez ha ido a peor y ha ido a dividir aún más a los miembros de la clase trabajadora entre hombres y mujeres gays y lesbiana gays y héteros blancos y negros trans y no trans lo de disforia de género lo de lo otro lo de brutal ¿no? al final los quieren totalmente atomizados porque así somos muy sencillamente aplastables bueno en esta segunda ola de feminismo que viene tras la segunda guerra mundial que viene de Simón de Beauvoir básicamente lo que dice esta mujer en su libro El segundo sexo es que ser mujer o sea una mujer no nace sino que se hace no nacimos mujeres llegamos a serlo así nos lo explicó nuestra querida Simón de Beauvoir y hacemos un ministerio feminista para dejar de ser las otras o sea niega la biología ¿no? muy entroncada con el existencialismo que también defendía su pareja o sea somos poco menos aquí que un lienzo en blanco o una especie de cero llegamos aquí al mundo y no tenemos nada no tenemos ninguna raíz que nos que nos hile a las generaciones pasadas ni nada ni hay genética ni hay biología ni hay prácticamente nada lo importante es lo que tú haces ¿no? entonces no importa tanto pues si naces con vagina o si naces con pene etc ¿no? entonces lo que viene a decir es eso que el sexo es una cuestión cultural y de ahí viene luego la cuestión del género ¿vale? o sea el sexo sería lo biológico y el género lo cultural que estaría disociado perdón pero hay una profunda relación entre lo biológico y lo cultural como tendremos luego oportunidad de analizar mejor con Santiago Armesilla posteriormente entre los años aproximadamente 1967 y 1975 surgió siempre desde Estados Unidos como no el llamado feminismo radical y ahí tenemos nombres como Kate Millet y Sulamith Firestone quienes definieron o más bien redefinieron lo que era el patriarcado porque el patriarcado era un concepto muy claro muy definido que le cambiaron el significado porque según su definición y cito el patriarcado sería un sistema de dominación sexual sobre el que se levantan el resto de dominaciones como clase y raza o sea sería como una especie de matriosca de dominaciones ¿no? donde donde si tú eres una persona blanca hombre hombre blanco pues eres privilegiado sobre una mujer blanca y si tú eres mujer blanca eres privilegiada sobre una mujer negra y si tú eres una mujer negra de clase trabajadora eres privilegiada sobre una mujer negra de clase trabajadora que es bisexual o lesbiana y así sucesivamente entonces ¿veis un poquito? en lugar de estar todos unidos ¿vale? lo que hacen es dividirnos y enfrentarnos los unos a los otros es el típico divide y vencerás de siempre solo que un poquito más sofisticado pero es que eso no era el patriarcado el patriarcado según el historiador marxista Chris Hartman la definición clásica antes de que estas feministas de segunda ola tercera y cuarta lo cambiaran todo ¿no? viene a decir lo siguiente es el término varón empleado para designar la sociedad estructurada en torno a hogares bajo el dominio de los varones de más edad varón más viejo a cuyas órdenes se hallan los demás varones las mujeres y los sirvientes ¿vale? añado yo o esclavos y dice Hartman mal aplicado por muchas feministas a todas las sociedades con opresión de las mujeres eso no es el patriarcado el patriarcado que ahora se conoce popularmente es una invención del feminismo radical que viene de Estados Unidos viene del mundo anglosajón ¿vale? no es el significado antropológico de patriarcado no es el significado científico de patriarcado y ya veremos por qué es así y esto no es ninguna tontería en realidad ese libro de Simone de Beauvoir del segundo sexo de diferenciar entre el sexo como lo biológico y género como lo cultural y darle el foco a lo cultural y luego el feminismo radical exagerando todavía más esas diferencias modificando la definición de patriarcado etcétera fue lo que ha permitido llegar hasta donde estamos es lo que ha permitido hablar de violencia de género luego violencia machista de hablar de que no hay sexos ni géneros de que el sexo es fluido de que el género también confundir género con sexo o sea un pupurri absolutamente infumable ¿no? yo defiendo que el feminismo ese feminismo que surge en la segunda ola porque la primera ola prácticamente decían sufragistas casi no se conocían como feministas ya mismas lo que hizo para mí ese feminismo que exagera lo cultural y que lo desliga de lo biológico cuando en el mundo real está todo unificado está todo en continua dialéctica eso nos enseña además el marxismo el materialismo dialéctico el materialismo histórico todo está unido no lo puedes separar tan cultural es la cámara con la que me estoy grabando ahora como esta mesa como esta chaqueta que llevo es algo que hemos construido los seres humanos en relación dialéctica en nuestra praxis con la naturaleza no intervenida por el hombre ¿de acuerdo? o la mujer el ser humano ya me entendéis bien pues ese feminismo yo lo veo como el científico loco que crea un Frankenstein que se llama teoría queer que ahora ese Frankenstein quiere matar al doctor feminista que lo ha creado y el doctor feminista lo quiere matar a él antes de que el Frankenstein queer se lo cargue al creador o sea es algo bastante triste sobre todo por las consecuencias que tiene la población general porque si se quedaran en dos o tres discursos académicos encerrados en la academia no pasaría nada pero cuando todo eso se transforma en leyes y afecta a personas reales de carne y hueso y las lleva a pasar tiempo en la cárcel las lleva a que no se le reconozca su presunción de inocencia las lleva a tener mayor dificultad para conseguir plazos en una oposición etcétera 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 ahí es cuando nos está afectando muchísimo como trabajadores y como la mayoría de los seres humanos que somos ¿qué no ganamos el sustento con el sudor de nuestra frente? de todo modo hablando de esto del tema queer si os interesa dejádmelo también en los comentarios y haremos un vídeo donde analizaremos también el papel de Judith Butler que es la clásica autora con el género en disputa que abre un poco el melón este de la teoría queer y hablaremos de quién financia todo eso y hablaremos de cómo es una estrategia del capital para digamos contrarrestar una de las cuestiones que Marx ponía como limitación del capitalismo en el libro 3 del capital que es lo que ya hablamos me parece que fue en el programa anterior en el pasado la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que ya la explicaremos pero precisamente para contrarrestar esa esa tendencia natural que tiene el capitalismo el capital necesita abrir nuevos mercados y el tema queer indudablemente abre nuevos mercados de prótesis de operaciones etcétera bueno si os interesa todo eso prepararé un programa con nombres si no me cierran esto antes por meterme con temas que esto es muy peligroso y hay unos lobbies brutales pues os hablaré del tema con nombres con financiación con quién está detrás de todo esto porque es bastante turbio bien fijaos si el feminismo se utilizó desde que acabó la segunda guerra mundial para dividir fijaos como siempre la intención de la élite occidental ha sido dividir contrarrestar las fuerzas marxistas por eso se creó por ejemplo la CIA hay un libro maravilloso de la periodista Francis Thomas Saunders que se llama la CIA y la guerra fría cultural hizo una investigación brutal partiendo de documentos desclasificados desclasificados de Estados Unidos donde hicieron un congreso para la libertad tenían ahí un chiringuito montado para fomentar el tipo de políticas arte cultura etcétera que interesaba en los países donde Estados Unidos tenía digamos la predominancia geopolítica sobre todo en Europa Occidental y para contrarrestar los movimientos de carácter marxista por ejemplo financiaron una revista que se llamaba Encounter en Inglaterra precisamente para fomentar a los afiliados simpatizantes y cuadros del partido laborista más situados a la derecha para quitar hegemonía a los que eran marxistas dentro del laborismo ¿de acuerdo? pues bien durante este tiempo Gloria Steinman una de las figuras claves de este feminismo de los 60 trabajó para la CIA ni más ni menos que para la CIA por ejemplo en 1959 trabajó para enviar a estudiantes no marxistas no comunistas al Festival Mundial de la Juventud y era parte del Congreso de la Libertad para la Cultura que os he mencionado que era un que era un chiringuito de la CIA curiosamente por cierto esta feminista icono feminista estuvo casada un tiempo con el padre el actor Christian Bale que curiosamente era un rico capitalista que se había enriquecido en Sudáfrica donde ya sabéis que hasta finales del siglo XX pues hubo un régimen de apartheid donde los negros pues tenían pues derechos totalmente distintos que estaban absolutamente subyugados bueno son cosas curiosas bien ahora vamos a ir con la segunda cuestión que me gustaría dar a Clara en este vídeo ¿por qué el marxismo no es feminista? pues veréis por ejemplo Clara Zetkin fue una socialdemócrata marxista y posteriormente del partido comunista alemán que trabajó por el socialismo y que en 1909 propuso la creación del 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora es decir ¿vale? el 8 de marzo que ya se llama día de la mujer o 8M directamente en realidad fue el día de la mujer trabajadora y lo propuso una marxista que era antifeminista ¿vale? antifeminista efectivamente ya lo veréis y además se propuso en un contexto en que en la mayoría de países las mujeres no podían votar ni llegar a cargos públicos o sea era un contexto donde podíamos compartir lucha los socialistas y los comunistas y los liberales y todas las personas con un espíritu progresista y de igualdad por la consecución de esa igualdad política ¿no? de las mujeres o sea no solo fueron las sufragistas esto es como cuando en la película de la segunda guerra mundial los únicos que sufrieron fueron los judíos ¿no? perdona sufrieron también los demócratas los socialistas los comunistas los anarquistas los gitanos los gays no solo fueron las lesbianas por supuesto no solo fueron los judíos ¿vale? lo que pasa es que ya sabemos quien tiene el poder pues obtiene una sobre representación en los medios que es lo que está pasando también con el feminismo fijaos hasta qué punto es así que el socialismo el marxismo etcétera no tiene nada que ver con el feminismo que la primera mujer que fue líder de un partido político en España fue Dolores Ibarruri ¿eh? más conocido como la pasionaria que en 1942 1942 de acuerdo hace 79 años fue elegida secretaria general del partido comunista de España sin cuotas sin listas cremallera sin discriminación positiva ¿cómo podéis argumentarme eso? y posteriormente hasta su fallecimiento en 1989 una vez que fue sustituida por Santiago Carrillo fue la presidenta del partido comunista entonces ¿cómo es posible que según el feminismo si los hombres éramos todos unos machos y pegábamos a las mujeres en el pasado ¿cómo es posible que esos hombres locos eligieran a la pasionaria como secretaria general de su partido en 1942? aquí hay algo que no me cuadra quizás sea que no todos los hombres eran machistas quizás sea que los socialistas y los comunistas eran vanguardia en buscar los derechos y la igualdad de la mujer quizás sea que no es necesaria no son necesarias esas listas cremalleras ni esa discriminación positiva son preguntas inquietantes ¿verdad? sobre todo si una o uno es feminista y tiene la mente abierta para hacerse autocrítica bien entonces vamos a ver lo que dice Clara Zed en la precursora del 8M que no era feminista que era socialista socialdemócrata marxista vamos a ver lo que dice en 1896 en el programa de Gota del partido socialdemócrata alemán ¿vale? vamos a ver qué dice sobre el tema de la lucha de las sufragistas si tiene que ir separado del partido socialista sino qué tienen que hacer con ellas etcétera cito el principio guía debe ser el siguiente ninguna agitación específicamente feminista sino agitación socialista entre las mujeres no debemos poner en primer plano los intereses más mezquinos del mundo de la mujer nuestra tarea es la conquista de la mujer proletaria para la lucha de clases fin de la cita fin de la cita estamos hablando de Clara Zekin la persona que propuso el 8M escuchadlas feministas escuchadlas aquellas feministas que tengáis el corazón y la mente abierta para ver esto porque esta es la realidad esta es la realidad y seguimos porque claro me podréis decir que bueno pues luego ella evolucionó y ya se hizo feminista vale porque eso era de 1896 vamos a ver qué pasa veintitantos años después en 1919 cuando ella ya es miembro del partido comunista alemán pues bien tras romper con la socialdemocracia por motivo de que una parte importante de ella apoyó la primera guerra mundial pues Clara Zekin funda el partido comunista y bueno antes la liga espartaquista etcétera qué dice Clara Zekin en 1919 una Clara ya con más de 60 años en el panfleto denominado directrices para el movimiento comunista femenino aquí dice que lo que tienen que hacer es unirse hombres y mujeres para luchar por el voto femenino eso dentro del capitalismo y donde allí donde los ricos pues tienen la mayor parte de la producción eso ese voto pues no es suficiente para acabar y cito con la subordinación económica y explotación de la gran mayoría de mujeres y hombres ante una minoría de mujeres y hombres de mujeres y hombres una explotación de mujeres y hombres a mujeres y hombres de mujeres y hombres capitalistas terratenientes a mujeres y hombres asalariados trabajadores etcétera ¿de acuerdo? esa es la división fundamental entre capital y trabajo en nuestra sociedad capitalista no entre hombre y mujer entre hombre y mujer no hay intereses antagónicos un empresario si consigue imagínate que tiene 10 trabajadores y gana 1200 euros al mes y consigue bajarles el sueldo a 1100 ¿no? y tiene 10 trabajadores va a tener 1000 euros más todos los meses ¿entendéis? o sea hay un antagonismo lo que es bueno para uno no es bueno para los otros pero en el caso del hombre y la mujer no porque del mismo modo si ese empresario tiene que subir el salario a los trabajadores 100 euros ganará 1000 euros menos ¿os dais cuenta? ¿os dais cuenta? pero en cambio entre el hombre y la mujer no hay ningún problema hay complementariedad es maravillosa la diversidad que hay en el mundo los hombres y mujeres nos complementamos incluso aunque no seamos heterosexuales incluso los heterosexuales con los gays los gays con las lesbianas nos complementamos porque es mucho más lo que nos une es como si dijeses que alguien que es del Barça y del Madrid no pueden ser amigos vaya tontería ¿me entendéis? o alguien que le gusta el jazz no puede tener un amigo que le guste el heavy metal es una tontería es una tontería o alguien que tiene el pelo rizado no puede ser amigo de alguien que tiene el pelo liso es absurdo y evidentemente esta frase de Clara Zekin no le gustaría nada a Patricia Botín porque Patricia Botín dice que es feminista y que todos deberíamos de ser feministas claro ¿feministas de qué? ¿de que tú que eres una gran capitalista financiera explotes a hombres y a mujeres y te tenemos que aplaudir como ejemplo de feminismo y de liberación de la mujer ¿de qué? no nos lo creamos chicos y chicas no nos lo creamos que nos están metiendo un gol por toda la escuadra vamos a unirnos bien en este panfleto de 1919 Clara también dice lo siguiente y cito la aparición y consolidación de la propiedad privada son las causantes de que la mujer y el niño al igual que los esclavos pudiesen convertirse en propiedad del hombre es decir lo que hablamos antes de Chris Hartman de la definición de patriarcado hombre mayor que controla mujeres hijos varones esclavos sirvientes etc ¿vale? entonces ¿qué pide Clara Zekin en 1919 cuando él estaba en el partido comunista en los países capitalistas avanzados? atención a lo que pide plena igualdad de derechos de los dos sexos ante la ley y en la praxis en todos los sectores de la vida pública y privada repito plena igualdad de derechos de los dos sexos ante la ley y la praxis en todos los sectores de la vida pública y privada ¿tenemos eso hoy día? en algunas cosas sí pero con la discriminación positiva no lo estamos cargando ¿os dais cuenta? entonces Dios santo ¿me estás diciendo que la precursora del 8M estaba pidiendo justo lo contrario de lo que la mayoría de personas que van ahora a un 8M están pidiendo que piden discriminación positiva y desigualdad ante la ley? ¿es eso lo que me estás diciendo? me parece que las respuestas afirmativas chicos así que por favor Irene Montero etc dejad de decir ya que Clara que Rosa Lusenbur que ahora hablaremos de ella que eran feministas porque no es cierto dejadlo ya ¿vale? dejadlo ya por favor informaos un poquito tener decencia dejadlo ya dejar a los muertos en paz miren dijo Rosa Luxemburgo que el primer gesto revolucionario es decir las cosas por su nombre y por ahí quiero comenzar hoy este ministerio de igualdad será un ministerio feminista igual que este gobierno como decía la vicepresidenta será un gobierno feminista y no ensuciar el legado maravilloso histórico que tuvieron para que el ser humano la glomo sapiens avanzase para que nuestra cultura avanzase por favor no hacer eso no decir que eran feministas cuando definitivamente no lo eran eran muy críticas con lo que eran las feministas de su época pedir los derechos de las mujeres en los países islámicos vamos a ir a los chómetros juntos hombres y mujeres no segregados que es eso de ir segregados y vamos a luchar porque hombres y mujeres tengan los mismos derechos aquí aquí y eso significará perder algunos de vuestros privilegios si los privilegios legales que tenéis vosotras en tanto mujeres aquí y luchar por los derechos que no tienen mujeres en países islámicos en especial desde que la OTAN fue y se cepilló a todos los regímenes que sí que eran muy dictatoriales y lo que quieran pero eran laicos ¿de acuerdo? y ahora están todavía peor ¿eh? con regímenes autocráticos islámicos donde la mujer cuenta menos que un botijo ¿vale? donde la mujer cuenta poquísimo legalmente ahí sí que hay discriminación vamos a luchar contra eso vamos a salir el 8M y vamos a luchar contra eso pero no contra fantasmas no contra cosas que no existen y eso es un programa de la OTAN lo mismo que están haciendo ahí con esas mujeres que están esclavizando igual que en Afganistán enteraos cómo vivían en Afganistán cuando estaban la Unión Soviética sin idealizar nada la libertad que tenían las mujeres y la libertad que tienen ahora en Afganistán comparadla es muy fácil encontrar las fotos es muy fácil encontrar cómo las mujeres podían estudiar y iban con su falda y con sus pantalones vaqueros y ahora cómo tienen que ir en Afganistán ¿eh? con la ayuda de la OTAN ¿eh? que va a establecer la democracia la democracia sí la ganancia la democracia ¿de qué? por favor volviendo a mi querida Clara Zeskin que vosotras feministas hipócritas no las de buen corazón aquellas que sabéis que engañáis al resto de personas vamos a ver lo que dice Clara Zeskin en 1898 de hecho volvemos atrás la lucha por la liberación de la mujer proletaria no puede ser similar a la que la mujer burguesa lleva contra el hombre de su clase al contrario debe ser una lucha conjunta con el hombre de su clase contra toda la clase capitalista ¿por qué? porque la clase capitalista el salario que pagan los trabajadores es inferior al valor que los trabajadores le crean en la empresa y eso mediante la rotación y la circulación ampliada de capital lo que hace es que cada vez los ricos sean más ricos y las desigualdades en el mundo vayan creciendo pese a que sea cierto que también hay una cuestión de que los pobres a veces también aunque sean más desiguales con respecto a los ricos pues por medio del desarrollo tecnológico sí que pueden disfrutar de un cierto mejor nivel de vida en algunos lugares en otros siguen sin agua potable pasando hambre muriendo de hambre etcétera pero lo que sigue cierto es que esa tremenda desigualdad que hay ahora donde ocho personas tienen lo mismo que la mitad de la población mundial ocho ricos eso impide que haya cualquier tipo de democracia ¿qué democracia puede haber cuando tú con un mínimo porcentaje de tus ingresos puedes comprar un juez? ¿qué democracia va a haber? ¿qué democracia va a haber? y bueno Clara decía pues eso que claro que sólo con la mujer proletaria triunfará el socialismo claro porque la mujer es más el 50 y un poquito más de la población mundial por supuesto que necesitamos a las mujeres por eso que estén engañando a tantas mujeres y las estén pasando al lado feminista está destrozando la unión que podríamos tener para construir un futuro mejor y ahora vamos con otra marxista de referencia para mí una de mis marxistas favoritos que es Rosa Luxemburg una gran luchadora teórica una mujer maravillosa una mujer además marxista del partido socialdemócrata alemán como su amiga Clara y que después pasó a la liga espartaquista cuando ya os digo la parte más reformista de la socialdemocracia pues vendió sus ideales y apoyó a la burguesía en la primera guerra mundial dijo Rosa Luxemburgo que el primer gesto revolucionario es decir las cosas por su nombre y por ahí quiero comenzar hoy pero no le pone nombre así que ya se lo daremos se lo pasarán los servicios vamos a ver qué decía nuestra querida amiga Rosa y esto lo tronco con el nuevo punto que es por qué el capitalismo no es patriarcal que ya lo dicen Marx y Engels en el manifiesto comunista vamos con la cita de Rosa dice cada día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo cada nuevo progreso industrial o técnico crea nuevos puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la maquinaria del beneficio capitalista y con ello cada día y cada avance industrial supone una nueva piedra en la firme fundamentación de la igualdad de derechos políticos de las mujeres la educación y la inteligencia de la mujer se han hecho necesarios para el mecanismo económico la típica mujer del círculo familiar patriarcal ya no responde a las necesidades de la industria y del comercio ni a las necesidades de la vida política escrito por Rosa Luxemburg publicado en 1912 el capitalismo ya no necesita mujeres que estén en casa las necesita trabajando fuera y creando plusvalor generándoles beneficio por ende el capitalismo es el modo de producción de clases que más ha hecho por igualar la posición del hombre y la mujer porque los deja los dos en pelotas y si no trabajan se mueren de hambre ¿lo entendéis? pero eso también permite que la mujer tenga su independencia económica y no sea dependiente del marido ¿lo entendéis? así que por favor ya de verdad dejad a Rosa en paz se lo pido desde aquí a Irene Montero que cada dos por tres la cita y la pone como una feminista por favor respétala a Irene respétala tiene un poco de decencia respeta a Rosa Rosa no está en el pack feminista Rosa estaría contra ti contra lo que estás haciendo porque fíjate que estaba contra las sufragistas que estaban pidiendo algo que ella apoyaba que era el voto el acceso a voto ¿vale? y ella decía que no tenían que estar escindidas de la lucha socialista y comunista ¿por qué? porque esa lucha por la igualdad esa necesidad de pedir el voto por las mujeres ya venía en el programa socialista luego lo veremos así que deja de meterla en el pack feminista que no está no la adulteres por favor respeta su memoria es más Rosa Luxemburg adelantándose muchísimo y con una brillantez muy superior a Silvia Federici que es una filomarxista un poco posmo ¿vale? que es un icono pop de las llamadas feministas marxistas que para mí eso es una incongruencia por la que yo también pasé porque claro uno al principio se cree lo que el sistema le dice o sea tú en el instituto no estudias marxismo ¿no? tienes que investigar entonces al principio tú dices sí feminismo igualdad entre hombres y mujeres yo soy feminista claro que sí yo me decía feminista y luego poco a poco fui evolucionando y decía bueno no marxista pero feminista también o sea yo soy marxista pero feminista pero luego cuando te das cuenta ya de que el feminismo lo que lucha aquí en estos países es por la desigualdad entre hombres y mujeres entonces no no y cuando lees los textos de los clásicos y los analizas y los estudias te das cuenta que no tienen nada que ver nada que ver fijaos como Rosa se adelantaba a Silvia Federici en un siglo en el tema de los cuidados y con mucha mayor lucidez fijaos lo que decía cito mientras domina el capital y el trabajo asalariado solo el trabajo que produce plusvalía que crea beneficio capitalista puede considerarse trabajo productivo desde este punto de vista la bailarina del music hall cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario es una trabajadora productiva mientras que el del grueso de mujeres y madres proletarias dentro de las cuatro paredes de sus casas se considera improductivo esto puede parecer brutal y demente pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista y aprender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera tarea de las mujeres proletarias efectivamente efectivamente esto lo escribió en 1912 efectivamente el trabajo que hacemos tanto las amas como los amos de casa cuando nos toca o los trabajadores cuando estamos de amos de casa o las trabajadoras cuando están de amas de casa es un trabajo productivo para la familia de reproducción de cuidados es necesario tenemos que mantener la casa limpia tenemos que dar de comer a nuestros hijos si es que los tenemos tenemos que en fin ir a comprar no somos como los capitalistas ni como Patricia Botín que tendrán a alguien que les vaya a comprar nosotros tenemos que ir a comprar nosotros ¿verdad? bien pues todo ese trabajo reproductivo claro que es necesario pero como no produce beneficio para el capital pues no es productivo desde una perspectiva capitalista y por eso no está remunerado está remunerado de algún modo antes antes de una forma indirecta porque antes cuando la mujer no estaba digamos mayoritariamente en el mercado laboral en la fuerza lo que le pagaban al trabajador por su fuerza de trabajo acordados de los capítulos anteriores ese salario no tenía que valerle solo para su propia subsistencia sino también para la de su familia ¿vale? por eso a medida que la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral ya con un sueldo no basta para mantener una familia y cada vez es más necesario que sean los dos los que estén trabajando fuera con el perjuicio que supone eso para la crianza de los hijos en la pérdida de calidad de afecto de tiempo que están con ellos ¿no? entonces en definitiva luchar por la igualdad de las mujeres está contenido dentro del programa socialista no hace falta ser feminista para nada fijaos lo que decía también Rosa en este texto dice el deber de protestar contra la opresión nacional y no se refería a Cataluña ¿vale? ahora se refería a las colonias que había antes y de combatirla que corresponde al partido de clase el proletariado no encuentra su fundamento en ningún derecho de las naciones en particular así como tampoco la igualdad política y social de los sexos no emana de ningún derecho de la mujer al que hace referencia el movimiento burgués de emancipación de las mujeres estos deberes no pueden deducirse más que de una oposición generalizada al sistema de clases a todas las formas de desigualdad social y a todo poder de dominación en una palabra se deducen del principio fundamental del socialismo o sea tú no puedes ser bueno se acaba la cita tú no puedes ser socialista y ser un machista tú no puedes ser socialista y ser un racista ¿vale? entonces tú no te tienes que decir que eres antirracista que eres feminista que eres ecologista ¿cómo no vas a ser ecologista si eres socialista y quieres una economía planificada planificada donde haya la mejor armonía posible entre la producción el consumo y la naturaleza por favor no seamos ignorantes por favor no seamos naif no seamos ilusos nos están dividiendo nos están dividiendo tienen múltiples formas de fomentar revistas que parece que son de izquierdas pero no son tan de izquierdas y te están metiendo ese mensaje postmoderno tenemos que luchar por un partido obrero socialista democrático que nos una a todos y que luchemos por ese socialismo que nos libere a todos a todas las personas por fin de la sociedad de clases pero basta ya de este feminismo absurdo basta ya de enfrentar a hombres y a mujeres de hecho el revisionismo histórico que hace el feminismo con estas mujeres marxistas que nunca fueron feministas y fueran muy críticas con el movimiento predominantemente burgués de sufragistas ese falseamiento que hacen de la historia no tiene barangón y llega hasta el punto de atribuir frases a Rosa Luxemburg que jamás dijo como por ejemplo la siguiente que es muy conocida y repite la gente como papagayo sin contrastar las fuentes y es la siguiente según ellas dicen que Rosa Luxemburg dijo quien es feminista y no es de izquierdas carece de estrategia quien es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad que bonita ¿no? que bonita el problema es que no es de Rosa Luxemburg es de una poetisa de izquierdas burguesa republicana de Brooklyn llamada Louise Kynoland esta poetisa decía lo siguiente quien es socialista y no es feminista carece de amplitud y quien es feminista pero no es socialista carece de estrategia ¿vale? o sea que encima lo tradujeron mal pero es que incluso más cosas un autor muy importante del llamado marxismo occidental que es Perry Anderson británico escribía en su obra tras las huellas del materialismo histórico lo siguiente para poner para subrayar que capitalismo y patriarcado no tiene nada que ver al contrario ¿vale? fijaos lo que decía desde el punto de vista económico los mecanismos del proceso de valorización del capital y la expansión de la forma mercancía no hace distinción de géneros no hace distinción de géneros la lógica de la ganancia es indiferente a la diferencia sexual poneos eso en un cartel gigante aquella que os digáis marxistas feministas y sigue aunque la estabilidad cultural y política de la sociedad de burguesas existentes depende en alguna medida de la persistencia de la familia tradicional y con ello de la feminidad el capitalismo como modo de producción a un nivel de abundancia superior es concebible en principio con una equiparación e incluso con una inversión de los papeles masculinos y femeninos habituales las clases relacionadas diferencialmente con los medios de producción podrían subsistir sin familias nucleares o barreras de género en ellas anda os suena ahora todo esto del rollo queer ya no hay hombres ya no hay mujeres ya no hay sexos géneros todo es sexualidad fluctuante fluida género fluido veis por donde iba esto es lo bueno de los marxistas que si hacen bien el análisis se pueden adelantar a los acontecimientos el posmodernismo al final no es sino un aceleramiento del propio modernismo provocado por el capitalismo que necesita continuamente que revolucionar los medios de producción ¿de acuerdo? y esto es algo que analizaba muy bien Alex Cayinikos en su libro sobre el posmodernismo o también hay un excelente libro de David Harvey sobre el tema luego os lo pondré en la bibliografía entonces al final vaya sorpresa ¿no? porque resulta que el capitalismo no es sexista como dicen las feministas cuando dicen que van a luchar contra el heteropatriarcado que eso no existe que eso no existe o lo habéis inventado eso no hace referencia a nada no es un no es un concepto serio científico antropológico no existe a muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal no solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado lo valoro primero que en ningún otro campo del mundo estaríamos hablando o sea lo estaríamos trayendo a colación ante una realidad del 99% o sea quiero decir que un discurso si el 99% tiene que ver con el patriarcado las mujeres o son mujeres traer a colación el 1% vale porque a un hombre en este sistema no se le puede desempoderar absolutamente y la viola él siempre puede violarla él siempre puede violarla él siempre puede violarla es decir el poder patriarcal está siempre presente suponiendo que ella tuviera unas fantasías digamos distintas y quisiera por poner un ejemplo vamos a decir penetrarle analmente con un dildo seguramente él la daría un tortazo no le gustaría no querría decir que bueno lo que quiero decir es importante es que todo él no tiene nada que ver sin el capitalismo la mujer seguiría encerrada en su casa trabajando al margen de que quisiera o no cuidar de sus hijos sin opción a elegirlo sin opción a elegir si quiere dedicarse a ese trabajo doméstico y de cuidado de los hijos tan noble o más que el trabajo que puede hacer fuera aunque claro ya sabéis que en el capitalismo solo se remunera el que se hace fuera porque es el que es productivo para el capital y por ende es productivo para los empresarios para los capitalistas ¿vale? bueno chicos y ahora un libro que un librito en realidad que os recomiendo a todos el manifiesto comunista hipernecesario ¿vale? para empezar con el estudio del marxismo vamos a ver qué dicen Marx y Engels en el libro en la primera parte de burgueses y proletarios dice la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario dondequiera que se instauró y con ella el capitalismo echó por tierra todas las instituciones feudales patriarcales e idílicas repito echó por tierra todas las instituciones feudales patriarcales e idílicas dicho en el manifiesto comunista ¿lo entendéis? el capitalismo destruye el patriarcado como el patriarcado entendido ¿eh? como se entiende seriamente como el dominio del varón más mayor más viejo sobre el resto de miembros de la familia varón mujer hijos esclavos servidumbre etc ¿vale? el capitalismo es el que iguala a las personas porque para ellas las personas solo son o dueños del capital o dueños de los medios de producción en el caso de rentistas de otros medios de producción o dueños de la fuerza de trabajo que es lo que necesitan para contratar a esos trabajadores que con esa fuerza de trabajo o sea con esas capacidades de trabajo les trabajen y les consigan beneficios punto le da igual si es mujer u hombre hasta este momento hasta hace poco una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno de las muy pocas cosas buenas que ha hecho es la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad ¿por qué? porque así ese era un obstáculo que sí que tenía la mujer porque claro decía si tú vas a tener hijos a no ser que seas una mujer infértil pues vas a estar en peores condiciones que un hombre que no va a tener hijos y se supone que se va a quedar la mujer cuidándole entonces ahora con esos derechos que son para los dos pues eso está bien ¿vale? perfecto pero por lo demás da igual da absolutamente igual que seas hombre que seas mujer entonces ya que dejen de decir que Patricia Botín es feminista y que ella es una persona oprimida porque ella tiene capital y yo no o sea yo u otros como yo mujeres y hombres tendríamos que trabajar para ella o sea que ya basta el marxismo creo que ya os he demostrado profusamente que está contra contra el feminismo contra el feminismo y no solo eso sino que admite que el capitalismo es el sistema que destruye las instituciones patriarcales lo que queda el machismo es un machismo residual que viene de esa forma de pensar de antes y entonces me diréis pero John y entonces todos los asesinatos que hay lo que se llama violencia de género o violencia machista ¿qué es? pues primero puede ser que alguno de esos asesinatos sea porque hay alguien que es machista y piensa que no sé que la mujer tiene que estar supeditada a él o es un ser inferior o X pero es que hay mucha trampa con eso en las estadísticas porque se olvidan el resto de factores que pueden posibilitar que una persona mate a otra que una pareja que un miembro de la pareja mate a otra porque también hay asesinatos de mujeres a hombres de hombres a hombres etcétera de hecho las mayores víctimas de homicidios son los hombres no las mujeres ¿vale? y en la pareja pueden haber diversos motivos que habría que investigar estaban drogados había alguno de los miembros con una enfermedad mental eran no sé esquizofrénicos tenían una adicción muy fuerte con las drogas y les hizo perder la cabeza sufrían alucinaciones luego también el capitalismo no es un sistema no es un modo de producción que ayude a conciliar la vida familiar y la laboral porque la laboral te quita casi todas las fuerzas y cuando llegas a casa estás muerto luego tienes que tener fuerzas para cuidar de los hijos y encima estar bien con tu pareja es difícil todos lo sabéis es difícil eso significa que yo esté justificando los asesinatos por favor por favor lo que estoy diciendo que hay que ver qué otras qué otros motivos pueden haber llevado a una pareja a matar a otra sea hombre o mujer y que los dos tengan la misma protección porque por ejemplo en el caso de los hombres ya os digo son más víctimas de homicidios que las mujeres y estoy pidiendo yo acaso que haya una ley especial para los hombres no estoy pidiendo que se investigue del mismo modo a las víctimas sea del sexo que sea porque son víctimas son seres humanos porque por ejemplo estos son datos del 2019 ¿vale? de la fuente es una campaña campaña a las personas sin hogar caritas faciam que dice que el 84% de las personas sin hogar de los sin techo en España son hombres son hombres y un 16% son mujeres ¿tendríamos que hacer una ley especial para proteger más a la persona sin techo que sea un hombre y a la persona sin techo que sea una mujer? no hay que protegerlos a todos eso sí se puede analizar por qué el 84% son hombres pero sin privilegiar a nadie porque son personas que están son las personas más pobreticas que hay en el mundo y las que más ayuda merecen porque no tienen ni una casa no tienen ni un refugio donde estar en esta sociedad competitiva agresiva donde quieren que el hombre y la mujer sean un lobo para el hombre y la mujer y ahora encima nos quieren dividir entre sexos por favor y entre géneros y entre tendencias sexuales y entre razas que ya no existen las razas o sea es que por favor despertemos porque se está produciendo un ataque que es una nueva era de oscurantismo pero con whatsapp con móvil todo el día enganchado a las pantallas pero con ideas cada vez más reaccionarias que se están haciendo un sentido común de la mayoría tenemos que luchar contra esto tenemos que luchar contra este postmodernismo tenemos que luchar contra esta agenda liberal de parte de las élites occidentales capitalistas tenemos que luchar porque si no nos van a comer vivos fijaos estos son datos del ministerio ¿vale? del diciembre de 2018 el 62% de los homicidios que ocurren el 62% son de hombres a hombres ¿vale? hombres que matan a hombres los matan por ser hombres o los matan por drogas los matan por celos los matan por que les van a robar no puede ocurrir eso también con un hombre y una mujer o la mata por ser mujer porque le cae mal dice eres una mujer mereces morir ¿es eso así? o porque diga no eres una mujer te odio en el fondo de mi ser por favor bien el 62% de homicidios de hombres son perpetrados por hombres ¿vale? hombres que asesinan a hombres luego hay un 28% de hombres que asesinan a mujeres ¿pero significa eso? que ese 28% sea por violencia machista no lo creo porque sería como que todas las demás posibles causantes no estuvieran funcionando no sabemos qué porcentaje de violencia machista si es que lo hubiese que seguro que en algún caso lo habrá luego el 7% son de mujeres que matan a hombres que esto no se habla 7% de mujeres que matan a hombres y luego un 3% de mujeres que matan a mujeres entonces esas mujeres las matan por ser mujeres o las matan por otra cosa por favor vamos a ser serios vamos a quitarnos esta ideología que nos está tapando los ojos que no es científica no es una metodología científica es un nuevo dogma de fe por eso el título provocativo que he puesto a este vídeo pero que creo que es necesario porque ya veis que la gente se está comportando como unos auténticos creyentes pero absolutamente dogmáticos irracionales de tipo de las cruzadas de la yihad en plan o tú estás conmigo o en cuanto cuestionas esto eres un infiel y tenemos que acabar contigo y eso fue un poco el tratamiento que me hicieron el 80-85% de la gente que retuiteó mi hilo donde yo me confesaba que había sido víctima de ese tipo de cosas ¿de acuerdo? luego dicen que tienen otro tipo de masculinidad más sensible que se abran que no sé qué y entonces cuando se abren y no sé qué placas se ríen de ti pero ¿en qué quedamos? por favor por favor por favor vamos a ser serios vamos a ser coherentes vamos a ser coherentes ¿vale? otra cuestión que no se habla prácticamente nada en 2018 fallecieron durante la jornada laboral 20 veces más hombres que mujeres morían una mujer 20 hombres ¿vale? 482 hombres y 24 mujeres luego os pongo aquí el tema el gráfico para que lo veáis desgloseado por edades es que entonces ya basta de criminalizar a los hombres porque si antes parecía que la mujer era la mala era la Eva era Eva porque si antes la que metía ahí la que metía mal rollo entre las familias entre no sé qué qué mala que es la mujer la mujer Eva la que no le hizo caso a Dios tentó a Adán ¿vale? la mujer qué mala ahora resulta que no que es Adán Adán es el malo nosotros somos los del pecado original vamos a dejarnos de tonterías vamos a tratarnos igual tanto hombres como mujeres y a las víctimas hay que defenderlas con la misma fuerza y tenemos que garantizarles los mismos derechos sean hombres mujeres bisexuales gays lesbianas del Barça del Betis del velo rizado que le guste la ópera le gusta el rock hay que protegerlos igual y a los victimarios a los verdugos hay que castigarlos igual también entonces ahora como socialistas como comunistas marxistas lo que debemos hacer es recuperar en España esa igualdad ante la ley que hemos perdido y ayudar a conquistarla en otros países sobre todo islámicos y de otros lugares también donde no existe esa igualdad ¿bien? y luego como socialistas evidentemente tenemos que llegar a la igualdad material de inicio de inicio y ahí es cuando a través de la revolución que puede ser pacífica esperemos que sea pacífica o será violenta si las clases dirigentes desatan la violencia porque nosotros no estamos interesados en que haya ningún tipo de violencia queremos hacerlo democráticamente y pacíficamente pero cuando seamos mayoría pues tendremos que expropiar los medios de producción para que todos seamos trabajadores todos seamos trabajadores y partamos de la carrera en la misma posición porque ahora mismo Patricia Botín no partió desde la misma posición que tu mujer trabajadora que tu hombre trabajador que tu hombre gay trabajador que tu mujer lesbiana trabajadora no partieron de la misma posición ellos partieron al lado de la meta a un centímetro de la meta y tú partiste a 1400 metros no tiene nada que ver y en cambio el socialismo lo que va a hacer es que todos partamos del mismo lugar porque vamos a partir de una educación pública de unos servicios públicos que van a garantizar que todos podamos desarrollar nuestro máximo potencial y eso como dije en el capítulo 6 no significa que se vayan a acabar las desigualdades en el socialismo no se acaban las desigualdades se mitigan muchísimo más y se gana muchísima más calidad de vida y todos digamos hay una meritocracia si se hace bien y con democracia ¿vale? hay una meritocracia porque todos salimos como en una carrera de 1400 metros todos salimos del mismo lugar de la meta bien pero claro como decía Marx y Engels aún persiste la diferencia la desigualdad natural porque hay personas que son más inteligentes personas que son más fuertes personas que son más guapas y esas evidentemente tendrán una ventaja también en el socialismo es honesto admitirlo ¿de acuerdo? y ya en el comunismo que eso puede ser después de siglos y siglos de evolución y cuando la tecnología esté tan desarrollada que prácticamente no tengamos la jornada de trabajo sea inexistente entonces en ese momento quizás como haya una plenitud tan grande ya puede haber una igualdad material incluso vete a saber si biológica con el tema este el transhumanismo lo mismo hasta somos medio inmortales todo eso ya se verá pero en el socialismo lo importante es que todos ya podremos salir de la misma posición y por supuesto las personas que no tengan esas posibilidades que sean discapacitados y tal pues tendrán toda la ayuda toda la ayuda posible y no habrá nadie que se quede sin techo ni sin trabajo porque el trabajo será una obligación y un derecho y entonces quitando esas personas que por discapacidad no puedan trabajar el resto tendrá que trabajar ¿de acuerdo? y tendrá que aportar a la riqueza social y entonces no habrá nadie que se quede en la calle sin casa nadie ni hombres ni mujeres y a cada uno se le dará según su trabajo porque evidentemente en esa sociedad socialista como dije en el capítulo 6 quien más estudie y tenga un trabajo más cualificado no va a ganar igual que quien no estudie y tenga un trabajo menos cualificado habrá que premiar a esa persona que se ha esforzado ¿no? pero ya no será como ahora en el capitalismo que con la acumulación y la reproducción ampliada de capital las diferencias cada vez son más grandes entre ricos y pobres y se da el dato loco de que 8 personas tienen la misma cantidad de ingresos de riqueza que la mitad de la población mundial ¿qué democracia puede existir? así es imposible cuando puedes comprar a los jueces puedes comprar a la policía puedes comprar aparte del sistema de espionaje de un país ¿qué democracia va a haber allí? por favor por favor despertemos por favor despertemos y quitémonos ya estas tonterías del feminismo del ecologismo del LGTBI todo esto está muy bien pero vamos a incluirlo dentro del programa todo lo que se puede incluir que sea progresista nada de esto de discriminación positiva ni nada de más derechos para porque alguien sea gay o porque alguien no, no, no igualdad igualdad total igualdad total y luego luchar por la igualdad material con el socialismo con la igualdad material que es igualdad de oportunidades a la hora de empezar la carrera y luego que cada uno se le ocurre o sea que no os creáis cuando digan no, es que los comunistas lo que creéis es que a todo el mundo le paguen lo mismo los que trabajen y los que no trabajen no, perdona para empezar que no va a haber nadie que no trabaje porque tiene obligación de trabajar y segundo que el que trabaje más y esté más cualificado va a ganar un dinero superior un dinero o unos ingresos o unos bonos superiores que le van a permitir un nivel de vida superior que aquellos que no pero claro las diferencias ya no van a ser tan grandes y la igualdad va a existir desde el principio de una sociedad meritocrática que es lo que a muchos nos gustaría que fuese no esto no esta sociedad de pelotazos de mafiosos ¿de acuerdo? no esta sociedad de herencias que porque tu padre hizo la riqueza vete a saber cómo la hizo porque se han hecho riquezas a partir de negocios fraudulentos y explotando y saqueando pues tú de repente pues tienes todas las facilidades de la vida y a lo mejor tú eres hijo o hija de una persona noble que ha estado trabajando toda su vida y tiene muchas dificultades y en ese sentido recordemos que ser marxista no es ser anticapitalista es ser poscapitalista no dejemos que nunca nos etiqueten como anticapitalistas porque además de que suena muy mal la expresión anti, 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 anti es que no es cierta los marxistas somos poscapitalistas porque sabemos que es necesario el capitalismo que el capitalismo fue una época de progreso en relación a lo que había antes en la humanidad y necesitamos la tecnología que el capitalismo construye incesantemente por su beneficio por el beneficio de los capitalistas compitiendo los unos con los otros necesitamos que se genere esa tecnología para nosotros después poder hacer una economía planificada donde esa productividad no se reduzca tengamos no la misma sino mayor riqueza y encima mejor repartida y de una forma más justa según el trabajo de cada individuo o sea que muchos liberales que pensáis que el socialismo es que darle dinero a la gente que no hace nada estéis en un error realmente deberíais apoyar el socialismo porque el socialismo de verdad es una sociedad meritocrática es la sociedad donde de verdad si tú te lo curras vas a tener un beneficio superior y vas a salir en el mismo lugar de meta que otros luego tenemos que recordar que el matriarcado no existió ya un consenso de que no existió en ninguna sociedad ni siquiera en las sociedades matrilineales o sea en todas las sociedades que se conocen del mundo en las sociedades patriarcales porque por una cuestión biológica ¿vale? biológica que tenía su reflejo cultural porque biología y cultura van entrelazadas ¿vale? el hombre por su constitución por su genética etcétera digamos que tuvo un acceso a la tecnología de la guerra etcétera y pudo tener cada vez una situación de predominio en la sociedad a medida que la cultura humana se iba desarrollando y se iba y vamos pasando de ser cazabés recolectores a sociedades mesolíticas neolíticas etcétera ¿no? pasar del paleolítico donde fuimos nómadas a sociedades urbanas ¿vale? lo que Gordon Child llamó la revolución esa revolución urbana es que me hace mucha gracia porque incluso una feminista como Almudena Hernando en este libro la fantasía de la individualidad sobre la construcción socio histórica del sujeto moderno para que luego me digáis las feministas que no leo autoras feministas esta arqueóloga y prehistoriadora reconoce que en todas las sociedades ha habido ese patriarcado inicial entonces ella se pregunta ¿por qué? y tú fíjate que ella aunque hay cosas que no comparto por supuesto en el libro se tiene que ver obligada incluso a que esas esencias biológicas son necesarias fíjate lo que dice incluso aunque ella intente negarlo dice mi hipótesis es que en esos primeros momentos los hombres habrían presentado un ligero mayor sentido de la curiosidad grado de asertividad y de decisión debido a la relación con el mundo que determinaba su mayor movilidad y no en virtud de esencias biológicas desconectadas de la interacción social y ahora dice entre paréntesis aunque esos rasgos se expresarán también biológicamente a través de sinasis neuronales diferenciadas por ejemplo o sea que acaba de decir lo contrario y así de manera tan gradual como imperceptible al comienzo ellos podrían ir provocando alguna mínima diferenciación en sus funciones o incorporando algún mínimo cambio en sus decisiones que en una retroalimentación constante si implicaban algún mínimo aumento de su control sobre la naturaleza que les iría generando más sensación de seguridad a la vez a la vez que de diferencia con quienes no tenían ese control y en consecuencia de poder se refiere con las mujeres y dice de hecho las primeras posiciones de poder en el registro arqueológico coinciden con las primeras evidencias de control tecnológico de la naturaleza encarnadas ambas por hombres según indican las tumbas esta es la realidad científica es así es más volviendo a Perry Anderson en 1986 decía lo siguiente la división entre sexos es un hecho natural no puede abolirse con la división de clases un hecho histórico histórico pero conectado con el otro cuando el capitalismo y el trabajador hayan desaparecido la mujer y el hombre permanecerán además las diferencias biológicas que definen a ambos sexos les hacen interdependientes para la subsistencia de la especie al igual que la abolición también la separación de sexos es imposible imposible ¿de acuerdo? por lo menos a día de hoy entonces por favor dejémonos ya de tontería es más Laura Tejado en un artículo en la marea que se llama en busca del matriarcado perdido dice lo siguiente la antropología cuenta con numerosos ejemplos de sociedades matrilineales en donde la herencia se transmite de madres a hijas las mujeres gozan de una posición de mayor prestigio y consideración que en los grupos patrilineales pero el poder político político y religioso sigue siendo una prerrogativa exclusivamente masculina sorpresa 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 así que por favor vamos a ser claros vamos a entender lo que lo que hemos dicho en un principio recopilando primero el feminismo es parte de la ideología dominante porque sirve para separarnos para enfrentarnos entre sexos igual que a partir de los trabajos de Simone de Beauvoir y toda la segunda tercera cuarta ola de feminismo con el surgimiento y el desarrollo y la financiación de la teoría queer eso permitió también el enfrentamiento entre trans cis no sé qué ¿vale? luego el enfrentamiento entre personas racializadas y no racializadas bla 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 bueno pues en ese sentido feminismo sirve para dividirnos y luchar entre sexos ¿vale? dos el marxismo no tiene nada que ver con el feminismo no puede haber un feminismo marxista y no puede haber marxistas que sean feministas punto de pelota y el marxista que te diga es feminista es que no se ha enterado de la misa en la mitad así de claro o no se ha leído ni siquiera el capital porque anda que el capital no está lleno de ejemplos de cómo la mujer se va incorporando al mercado de trabajo y cómo el capitalismo iguala iguala tanto lo bueno para lo malo para la mujer y el hombre trabajador tercera idea muy importante y que le gustará a los liberales pero es que es cierta el capitalismo no es un sistema heteropatriarcal ni patriarcal ni nada es el sistema que más destruye al patriarcado de todos cuantos hemos conocido ¿vale? de todos cuantos hemos conocido por favor eso no significa que aún no haya cosas que por ejemplo que el capitalismo desde un punto de vista cultural sí que objetiviza muchísimo a la mujer ¿no? en los videoclips como hemos dicho antes en las producciones en las series etcétera ¿no? que eso tiene ahí un un efecto contradictorio ¿no? porque mientras la lógica abstracta del capital tiende a una mayor igualación sí que es cierto que desde las industrias culturales nos mandan mensajes muchas veces machistas misogeneros etcétera aunque sean velados y supuestamente con diversidad ¿vale? pero en definitiva el capitalismo sin duda es el el modo de producción más igualitario que se ha producido en cuanto a sexos en la historia por supuesto el socialismo lo será más pero hasta ahora y cuatro el feminismo sirve para dividirnos como tantas otras cosas que las élites financian y promueven para dividir a la izquierda en ese proyecto socialista marxista de emancipación que pudieran tener de acuerdo bueno y ahora es la hora por fin de hablar con nuestros invitados el primero de ellos es Hugo Vera que es periodista radicado en Panamá ha sido periodista en numerosos medios de comunicación en América Latina y vamos a hablar un poco con él pues de cómo ve el feminismo cómo es el feminismo en su país en América Latina etcétera y nada fue una de las personas que tuvo el valor de defenderme y yo es algo que agradezco profundamente entonces vamos con la entrevista que le hice a Hugo adelante con ella buenas tardes Hugo qué tal gracias por estar aquí no gracias a ti por invitarme John bueno ya sabes un poco el motivo de este vídeo de este capítulo extraño que estoy haciendo y te quería preguntar un poco pues cuáles fueron tus sensaciones cuando viste las respuestas cuando viste el tweet el hilo etcétera quisiera decir que me extrañó o sea ojalá ojalá me hubiese extrañado la reacción pero lamentablemente uno tiene tanto tiempo tratando con este tipo de personas que más o menos espera ese tipo de reacciones yo por ejemplo a título personal yo trato acá y por mi trabajo y por el trabajo que he venido haciendo he tratado con estas personas los llamados progres y he visto ese doble rasero que tienen para para actuar ellos hablan de una solidaridad ellos hablan de que son seres intachables seres casi de luz pero esa solidaridad o ese tratamiento solamente aplica para algunos en el caso tuyo cuando vos contacto experiencia personal que es una experiencia grave y que la contás simplemente vos lo decías ahí como algo personal pero para que sirva de ejemplo ellos de una vez comienzan a burlarse pero no uno ni dos las respuestas que dan incluso personajes como maestres que son personajes que tienen cierta trascendencia son vergonzosas porque se están burlando de un caso yo quisiera saber porque si eso lo contara una mujer por ejemplo en este momento que dice que en su momento cuando estuvo chica a ella un grupo de chicos la violaron y uno comienza a dudar de una vez te caen de una vez te cae el movimiento ese me too o el yo te creo hermana porque no aplica eso para todos entonces esa solidaridad y toda esa gran tolerancia parece que es realmente una moda porque solamente aplica para ciertas cosas y actúa de forma robótica no actúa en base a razón no actúa en base a principios vos sabés que yo me metí porque a mí me parecía asqueroso y sobre todo las respuestas que dieron después de que se me metí con lo dijeron es mentira lo descartamos es por somar la atención no decían que que era un mentiroso que era una fantasmada pusieron hasta cuestiones así de los cazafantasmas bueno se rieron se rieron totalmente como si fuera un bufón y yo sí que te quería decir Hugo que evidentemente cuando tú estás poniendo el ejemplo de una mujer a mí no me violaron pero sí que es cierto que me pegaba una paliza fue una cuestión que duró casi dos años que luego lo especifique y parece que eso no despertaba ninguna empatía pero bueno sigue con lo que tú me estabas diciendo pero quería precisar eso porque si no luego nos dirán no pero es que a este machirulo no le violaron hicieron no sé qué no sé cuánto y luego también yo sí que dije que también no era una cuestión ni de sexos ni de tendencias sexuales porque también hubo hombres que intentaron abusar no lo consiguieron pero intentaron abusar de mí ya siendo adulto pero bueno sigue por favor en este caso lo que hicieron automáticamente no fue ni siquiera victimizarte fue simplemente tacharte de mentiroso y de querer aprovechar el momento o una experiencia personal para vender tu libro y me parece es un momento grave ¿no? porque si aplica eso si aplica la esta ellos a una persona por haber hecho la hubieran censurado y la hubieran cancelado totalmente y eso lo sabemos porque tienen la cultura de la cancelación por cosas menos graves que esa ¿no? de burlarse de una violación de burlarse de un abuso de cualquier tipo y pienso que cuando uno es un humanista porque uno si es socialista y por lo menos yo lo soy es un humanista ¿no? este y tiene conciencia de del dolor humano y del sentir humano te duele el dolor ajeno ¿no? claro es real lo que ellos predican es real lo que ellos hacen porque al parecer no al parecer no al parecer esa empatía al parecer eso que dicen aplicar y eso que que llevan como dogma de fe realmente lo aplican como robots pero realmente no lo sienten porque si se puede meter de esa forma con sentimientos de personas creo que no 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 está basado en la razón sino simplemente es un dogma de fe y te quiero agregar algo más ¿no? porque a lo mejor me preguntas por la situación acá en 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 Panamá ¿no? si te quería preguntar precisamente por eso ¿cuál era la situación en Panamá? tú en tu calidad también de de reportero de periodista ha recorrido varios países de Latinoamérica y me gustaría preguntarte un poco por por cuál crees que es la situación allí también si hay más machismo allí que en Europa cuál es el proyecto feminista si existe este tipo de feminismo dogmático si tú crees que cuál sería un poco el camino para solucionar eso en fin lo que lo que tú que me hagas un poquito un esbozo de lo que ocurre allí primero que todo te voy a comenzar con el tema cultural porque yo sé que te gusta el tema cultural Panamá es un caso especial en América Latina porque Panamá tuvo más o menos más de 100 años de dominio estadounidense ¿no? estamos hablando de que desde la época anterior a la construcción del canal ya había influencia estadounidense y posterior a la separación de Panamá de Colombia dentro de Panamá hubo un estado estadounidense que estableció el control que era la zona del canal ¿no? entonces toda moda de los Estados Unidos se absorbe muy fácil nosotros seguimos siendo por decirlo así culturalmente bastante colonizados de los Estados Unidos y toda esta moda es un feminismo que no tiene conciencia de nada más allá de lo que dice la moda o de lo que dicta la moda que piensan que feminismo es ver una película diferente o que un personaje salga empoderado en la guerra de las galaxias o que sí que te apete le fue de la de las series de Warner eso es feminismo y ese es el feminismo que tenemos acá o si no ese feminismo como el que vemos o heredamos de América Latina de la Argentina o Chile que también se lo transfirieron a ustedes de esos performance incomprensibles de las muchachas golpando ollas que parecen que estuvieran haciendo rituales invocando a Cthulhu o estas personas crucificadas este yo te voy a decir una cosa esto que te pasó a vos trasciende también al aspecto al plano político ¿no? y sobre todo al tema de conciencia de clases acá me pasó con las feministas locales y me detestan porque yo en su momento le había dicho a las feministas que dentro de todas las modificaciones que se estaban haciendo acá para la pandemia el Ministerio de Trabajo planteó una reforma al código de trabajo que le quitaba el fuero de maternidad a las mujeres el fuero de maternidad es el dinero que reciben mientras están embarazadas y se había planteado suspender esa ventaja porque los empresarios no podían pagar esto y yo le dije ¿por qué? una vez en crítica ¿no? ¿por qué no se no se mueven contra eso? y ellas dijeron que nadie definía su agenda que eso no iba a pasar que ellos habían consultado con sus abogados y todo siguieron marchando con sus marchas súper raras sus bailes raros aplicaron la ley después de eso hicieron otra marcha súper rara y fueron a pedir un pliego de peticiones nunca les importó nada no les importa que la mujer trabajadora no les importa realmente con nada siempre y cuando lo único importante en todo eso y vos lo sabés mejor que yo es lo que aparece en la pantalla o hacer la revolución del hashtag ¿no? porque eso tiene que si no aparece en Instagram si no aparece en Facebook en Youtube o en Twitter deja de ser válido porque no existe pero Hugo una pregunta porque yo aquí muchas veces en España cuando hacen las manifestaciones y tal es como si hay que defender a la mujer bueno conocen los big exceptos de Roma Gallardo que luego va ahí y les pregunta con el micro y les dice bueno ¿qué opinas de esto? y muchas veces no saben ni siquiera articular por qué están ahí ¿no? y o sea no hay objetivos claros quiero decir cuando se hace una manifestación y se hace una manifestación política es con un objetivo claro o sea estás presionando por eso ¿allí hay algún objetivo claro? ¿se están pidiendo algo concreto? lo que se pide en las manifestaciones feministas son esto lo de siempre el que haya igualdad que se acaben los femicidios etcétera que se acabe con la violencia contra la mujer etcétera etcétera un planteamiento sumamente genérico claro eso es como pedir la paz en el mundo o que se acabe el hambre en el mundo o sea pero pero ahora te voy a eso la forma de pedirlo es la agitación sin sentido pero también haciendo es que es que lo que te digo que al planteamiento le falta esa base y esa conciencia porque por ejemplo ellos no hacen la diferencia entre una mujer por ejemplo una empresaria por decir Ana Botín ¿no? ellos dicen que Ana Botín tiene más en común con una mujer de un barrio pobre acá en América Latina que con un compañero de clase ¿no? ellos dicen entonces el planteamiento de las manifestaciones si es que se entienda alguno porque normalmente son gritos como no quiero que te censuren el programa pero sí lo que puedo poner es un pitido en postproducción entonces te lo voy a decir pinga violadora a la licuadora y eso es lo que gritan por ahí y macheta al violador macheta al no sé qué o sea y andan gritando eso por ahí y andan o si no lo que sea lo de siempre pero nada que llegue realmente a las personas ¿no? entonces no es un mensaje claro yo creo que las aleja con ese tipo de comportamientos tragresores pero que realmente no conectan con la gente ¿no? pero voy a hacer un poco porque tampoco quiero o sea voy a intentar hacer como de abogado al diablo ¿no? y también un poco defender como su intentar empatizar ¿no? vamos a ver sí que está claro que por ejemplo en España evidentemente todavía hay machismo o sea hay personas que todavía son machistas que tienen trazos machistas etcétera ¿no? en América Latina es más es menos ¿y cómo tú crees que se tendría que solucionar? porque yo por ejemplo creo que lo que decía Clara Zekin que era además quien propuso lo del día 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora que eso es de lo que se olvida trabajadora pero claro era en un contexto donde las mujeres en la mayoría de países no podían votar donde en muchos países no se podían presentar ni a las elecciones era un contexto totalmente distinto entonces yo creo que ese tipo de cosas se tiene que mejorar con la educación y mientras la legalidad digamos o sea haya una legalidad igual ya sabemos que en el capitalismo no puede haber más que una como diríamos una igualdad de yure que no de facto porque hay unas desigualdades materiales muy grandes pero ¿tú cuál crees que sería el camino? o sea primero ¿hay más machismo? o sea evidentemente el machismo todavía existe pero ¿cómo es la situación en Latinoamérica en cuanto a machismo? ¿tú crees que es mayor que en España? ¿y cuál crees tú que sería el mejor camino para erradicarlo sin caer en todo esto? yo primero que todo vos sabrás vos conociste América Latina yo visité España solamente una vez no lo conozco no lo conozco socialmente pero creo que vos como te podrás dar cuenta que heredamos la cultura está heredada ¿no? tiene algunos matices por ejemplo que se han dado con algunos con algunos otros colores que han llegado por ejemplo que hay que hemos adoptado pero básicamente nos parecemos por lo menos Hispanoamérica se parece mucho España en costumbres tradiciones que yo noto como que el machismo que pueda permanecer viene más bien de modos de producción pretéritos de generaciones antiguas ¿no? y que es una cosa como que va desapareciendo o sea mi generación es mucho menos machista que la anterior y la anterior y la anterior ¿no? entonces esos comportamientos machistas yo creo que pueden estar o sea la lucha por la igualdad de la mujer está incluida como decía Clara Feskin en el programa socialista o sea no hay por qué dividirla del programa socialista comunista etcétera eso es el punto que te quería transmitir ¿no? y yo lo que te quería preguntar era claro si tú no a lo mejor no conoces tanto España si tú ves que preguntándote por América Latina si hay algún país en América Latina que tú ves un problema de machismo mayor ¿no? que la mujer esté más supeditada o no o tú crees que que no yo pienso acá dentro de América Latina nos parecemos muchísimos ¿no? este yo pienso en rasgos si uno ve el tratamiento que existe o la cultura que existe básicamente parecida yo soy uruguayo ¿sí? y te puedo hablar de dos puntos dos extremos del continente y vivo en Panamá entonces siento que el comportamiento hacia la mujer por parte de un uruguayo y un panameño es básicamente el mismo ¿sí? igual no varía culturalmente por más que no varía ¿no? tú fíjate perdona Hugo Clara César a lo mejor me estoy repitiendo porque en el programa pues quería hablar ¿no? también de Clara César esta entrevista la estamos grabando un poquito antes de que grabemos lo otro entonces pero es que Clara César que fue la que propuso el 8 de marzo como día de la mujer perdón día internacional de la mujer trabajadora estaba en el partido socialdemócrata alemán antes de la primera guerra mundial luego se fue al partido comunista y esta mujer era marxista y esta mujer propuso ese día porque las mujeres allí evidentemente no eran solo fuerzas de trabajo estaban explotadas en tanto obreras sino que estaban encima más explotadas porque tenían menos derechos o sea que era una cosa desde mi punto de vista muy entendible muy entendible claro que se pudiera hacer eso pero ella no se extindió del socialismo y montó un partido feminista ni cuestiones de esas sino que ella luchó dentro de sus camaradas con sus camaradas por esa liberación de la mujer que iba conectada a la liberación de sus compañeros obreros masculinos y además tiene citas donde lo dice específicamente ¿Te puedo hacer una pregunta John? Sí, claro ¿Qué validez tiene la historia y qué validez tiene un personaje cuando esa realidad no pesa? Por ejemplo vos mirad una cosa ¿no? A Clara la pueden agarrar y pueden sacar citas de contexto y pueden celebrarla ¿no? Pero se ha dibujado tanto que de eso solamente queda un personaje una cita y un día y ese día se vuelve un tanque vacío donde se puede rellenar de cualquier cosa y tienen la habilidad para hacerlo Hugo además de que ¿cuántas se van a recordar que es el día de la mujer trabajadora? Es que no lo hay se dice el día se dice el día de la mujer que lo que sirve es para dividirnos Es un desdibujado ¿no? porque pasó de ser el día de la mujer trabajadora para luego ser el día de la mujer y después ser el 8M solamente parece una cosa tonta parece una cosa tonta pero es el mismo desdibujado que te hacen cuando te dicen por ejemplo trabajador y pasas a ser un colaborador es un desdibujado que se hace a nivel de de lenguaje para suavizar esas relaciones o para suavizar la realidad pero la realidad sigue siendo exactamente la misma lo que pasa es que no vas a decir el día de la mujer trabajadora y que salga Ana Botín o la dueña de esta del corte inglés en la marcha financiando esto porque después agarras y te despiden a 300 personas o mandan enerte no sé cuánto pero son mujeres son mujeres empoderadas ¿no? si son presidentas de fundaciones y son presidentas de banco claro bueno Hugo entonces por lo que veo por lo que tú me estás contando la situación en Panamá y en América Latina es muy similar a lo que ocurre aquí en España lo cual me llama la atención y confirma algo que yo venía sospechando ya también que es que esto es una política absolutamente internacional y que está apoyada por el capital en su conjunto o sea aquí hay un capital muy fuerte transnacional que está apoyando esta división y esta supuesta lucha que yo no he visto nunca al capital ayudar a hacer una manifestación o sea lo contrario es como la antítesis no es el demonio del capital porque no puede reproducirse entonces es así es un poco esto es la misma cosa así como te habla de que culturalmente éramos parecido la lucha acá y lo que se hace por ejemplo lo que se trata de emular así como allá en España la huelga feminista te la patrocina Walmart o la Coca-Cola acá acá las empresas te ponen 10.000 cosas en color morado y de 8M para poder vender mejor no hay ninguna diferencia es la misma es la misma política exactamente la misma cosa o sea yo en mi calle tengo un 8M gigante en la acera dime a mí eso que va o igualdad o sea que va a hacer eso va a evitar que el empresario o la empresaria le pague menos a su trabajadora nada le va a quitar leyes o sea actualmente y yo creo que en Panamá y en cualquier país de América Latina la legalidad será igual para hombres y mujeres o a lo mejor será favorable incluso a las mujeres aquí ya te digo yo que es favorable a las mujeres o sea aquí no hay igualdad legal tenemos discriminación positiva no sé si allí en Panamá y en otros países ocurre lo mismo o sea tenéis política de cuotas con el tema de la violencia de género que ya llaman etcétera no sé si ahí es diferente el trato del hombre y la mujer aquí sí aquí sí si lo hay si lo hay porque por ejemplo ayer estábamos discutiendo con un amigo que hubo entre enero y febrero suponiendo que 80 asesinatos de esos 80 asesinatos o muertes eran solamente 8 de mujeres pero pasa que hay una ley de feminicidios o de femicidios como se dice y esa ley de femicidios en su artículo 2 dicen que cualquier asesinato cometido contra una mujer no importa si la que lo infieres o una mujer sea en razón en el comunitario de pareja o cualquier elemento es un feminicidio entonces es una cosa sumamente ambigua que que no 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 se puede separar una cosa de la otra es mucho más la evaluación es mucho más como moral que o subjetiva que por razón yo recuerdo que cuando estaba en Izquierda Unida en el PC comentando con una compañera que era muy feminista claro yo también en parte empatizaba con ella porque era una mujer mayor que había vivido en el franquismo donde efectivamente la legalidad era machista ¿no? o sea la mujer estaba relegada legalmente ¿no? incluso hubo un tiempo que incluso la herencia que recibía la mujer quedaba a cargo del marido ¿no? entonces yo entiendo que esa gente pues pueda tener ahí un sobredimensionamiento de la cuestión pero una persona que tiene 30 40 20 50 años no lo entiendo ¿no? entonces yo le decía digo ¿tú te has dado cuenta digo que muchas personas de estas que asesinan a sus mujeres etcétera digo muchísimas automáticamente se suicidan digo ¿tú de verdad crees que las mataron por ser mujeres? o sea a lo mejor eran personas que tenían una enfermedad mental a lo mejor había cuestión de drogas por en medio o sea te lo digo por lo que tú estás diciendo ¿no? o sea si tú un hombre mata a una mujer automáticamente es porque la odia por ser mujer a mí me parece muy simplista porque es quitar todo el posible todos los otros posibles motivos por el cual se mata una persona ¿no? es como si perdona es como si a mí un día me mata alguien y dicen lo mataron por ser comunista pues a lo mejor no a lo mejor me mataron porque por otra cosa ¿me entiendes? o porque era del Barça no a lo mejor fue por otra cosa a lo mejor fue porque me estaban robando a lo mejor fue porque había alguien que estaba drogado ¿no? sí es que eso es lo que pasa cuando nos gobierna el sentimiento y nos gobierna por encima de la razón o de lo dicen los gringos feelings over facts sentimientos por encima de la razón y lo objetivo lo real lo material no se puede calificar porque ¿puede existir el caso de que un hombre mate a una mujer por el hecho de que piensa que es de sorbididad? sí, claro que sí que puede existir claro que sí estamos seguros claro está mal está mal por supuesto que está mal es en todos los casos no podemos saberlo porque está totalmente viciado porque no se puede cuestionar porque no se puede razonar porque estamos viviendo un nuevo curantismo entonces no podemos saberlo no podemos saberlo con certeza y a ver quién lo cuestiona a ver quién tiene el valor de cuestionarlo pero yo creo que es mucho más grave porque ni siquiera pasa por eso porque te vas a una manifestación y la diversidad de opiniones de lo que piensan que debe ser el feminismo lo que debe luchar hay unas que piensan que es para salir en los ni fans otras que piensan que es para ganar más otras que piensan no hay nada tampoco definido hay muchas que piensan porque es ser mujer otra que es abajo los hombres hay una cosa es una agenda muy variopinta y de modas y de cosas no hay ojalá lo que pasa es que uno quiere siempre analizar las cosas y darle la profundidad que uno le da a las cosas que uno trata pero realmente y lamentablemente no tienen la profundidad que uno espera que tengan nosotros tratamos de analizar bajo la óptica de que de que estas personas tienen un movimiento con una profundidad de pensamiento de razonamiento similar a lo que uno lleva pero realmente no lo da porque no da para el debate da para linchamientos da para cancelación y con un movimiento se basa en base a linchar cancelar y no razonar e impone un oscurantismo donde nadie puede pensar o contradecir o debatir entonces estamos hablando de que no hay profundidad alguna y que no puede sustentarse en la razón sino solamente en la fuerza y por tanto es algo destinado a o imponerse por la fuerza o a desaparecer finalmente pero es es muy parecido al dogmatismo religioso de este tipo de edad media de yo soy el bien tú eres el mal por tanto a mí no me cuestiones nada porque es que yo soy el bien yo soy el hijo de Dios me entiendes y tú eres el infiel entonces tú que eres infiel que me vas a hacer a mí cuestionarme si yo sé que estoy en el bien es una cosa de fe es un dogma de fe pues nada Hugo no sé si quieres añadir alguna cosa más yo por mi parte agradecerte muchísimo tanto tu apoyo y sobre todo porque tú lo sabes es una cosa que no que que la gente no se quiere mojar no se quiere mojar y dentro de la izquierda es como a ver quién le dice que no a las feministas entonces yo te quiero agradecer eso y nada decirte si quieres aportar alguna cosa más si no quieres dar algún consejo desde Panamá yo el consejo el consejo que puedo dar este John es que que nos mantengamos discutiendo debatiendo y profundizando y sin miedo porque no importa cuánto cuántas veces a uno lo censuren o lo cancelen creo que lo más importante para superar esta edad oscura y como pasó en el oscurantismo eran las personas que seguían razonando y seguían cuestionando todo porque si no hubiera sido por Galileo si no hubiera sido por esas personas que brillaron en su momento pese a los linchamientos a los que se iban a someter estuviéramos viviendo todavía en esa edad entonces que nos va a tocar a nosotros no importa a lo mejor estamos equivocados pero seguir razonando y cuestionando y el cuestionamiento y la razón van a a prevalecer porque la historia lo ha demostrado así es que Hugo yo pienso efectivamente si estoy equivocado yo siempre digo yo puedo estar equivocado pero convénceme convénceme con argumentos porque si me cancelas si dices que soy un un machista que soy un fascista así no vas a conseguir convencerme en ningún momento claro en fin Hugo de verdad un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haber atendido a esta llamada y por tu apoyo y por luchar porque se pueda razonar se puede argumentar y por estar contra estas políticas de la cancelación muchas gracias a ti John un abrazo muy grande bien y ahora después de esta entrevista con Hugo vamos con la entrevista que le hice a AprendeFuegos que es una mujer que vive en las Islas Canarias es del team Alienadas que gracias a ella la conocí que son mujeres pues que muy irónicamente y yo pienso que con mucho acierto se pusieron ese nombre como para decir bueno nosotras no somos feministas pese a que vosotras las feministas nos llaméis Alienadas ¿no? y entonces ellas adoptaron ese término con tanto humor ¿no? con tanto sentido del humor entonces vamos a hablar con ella yo le dije bueno ¿cómo quieres que te presente? y me dijo soy una ignorante absoluta me paso el día aprendiendo y soy trabajadora de la limpieza digo muy bien pero yo voy a añadir además porque estuvimos hablando y tal y me enseñó unos dibujos maravillosos que dibujas estupendamente o sea que además es un artista ¿vale? entonces vamos a hablar con esta trabajadora con esta mujer joven que no se considera feminista y vamos a ver por qué vamos a hablar con ella adelante con la entrevista buenas buenas Prende Fuegos ¿qué tal estás? encantado de tenerte aquí igualmente yo aquí con una hora menos con un poco de lag en la vida pero siempre sobre ruedas tío bueno seguro que estás acostumbrada pues nada bueno en primer lugar te quería decir te voy a llamar Prende como te he comentado antes porque me sale me sale mejor así Prende te quiero agradecer mucho yo no te conocía quiero aclarar al público que no te conocía cierto y bueno que te solidarizaras conmigo ante la alusión del linchamiento que estaba sufriendo y bueno dicho esto pues te quería preguntar ¿qué te pareció aquello? pues yo creo que era de mejor gusto ver las ejecuciones de la plaza pública en su momento la verdad a ver en pleno siglo XXI un linchamiento como el que estaba sufriendo en ese momento yo es que no daba crédito a lo que veía y mira que todos los días en Twitter veo una cantidad de burradas espectaculares pero vamos Deleznable como concepto en general viendo solo los primeros comentarios podía sacar fascista y totalitario desde aquello olía como así ¿no? como a rancio totalmente el hilo porque era un hilo te lo comentaba yo antes el hilo tuvo más de un millón de impresiones pero en cambio el primer tweet lo leyó un montón de gente y ya a partir del segundo era un 10% entonces dices tú a ver es un hilo por lo menos moléstate antes de insultar de leerlo por completo pero no ni eso en absoluto y les pasa datos muchas veces de hecho llevamos 3 días 3 autores días pasando datos a Cholón a una chavala también y no la sacaba y además ya teníamos la coña de que es una una IA feminista porque cada X como que reiniciaba y te repetía la misma pregunta y tú decías ¿esto qué es? tú eres como he dicho previamente en la presentación antes de la entrevista eres del team Alienadas me gustaría saber bueno me hizo te tengo que decir que me hizo muchas gracias el nombre porque es buenísimo a nosotras también es como pobrecitas que no sabes lo que dicen ya se curtan o las curaremos nos curarán sí entonces te quería preguntar prende te quería preguntar ¿qué te llevó a dar el paso este? porque bueno aunque estás aquí con un pseudónimo bueno estás dando la cara y estás luchando por una causa que ahora mismo no es muy popular en Twitter por lo menos no sé en el mundo en la vida en general sí es como a ver no me llamo prende fuegos por nada tampoco sabes pero nunca he sido muy de de ir de acuerdo con con la mayoría más que nada porque me me gusta esto de ejercer del décimo hombre y cualquiera se va a ofender ahora bueno de la décima mujer vale no se pongan en plan chungo vale lo que me llevó a esto fue alcanzarme de estar callada ante el nivel de 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 idiosia general ante todo de ver incoherencia tras incoherencia yo decir esto no es humano de haber hombres en mi vida que me importan y a los que amo más que a mi vida y también a muchas mujeres o sea que quede claro o sea yo a mi madre la amo más que a mi vida a mi hermano y a mi pareja los amo más que a mi vida y empecé a preocuparme porque si es verdad que en canarias no es tan heavy pero yo con mi pareja en su momento viajaba mucho a mi no me da la gana que mi pareja vaya un día a comprar el pan y que una terfa chunga pues le haga dios sabe que porque se sienta ofendida cuando su percepción de la realidad es lo único que cuenta no importan los hechos no importan los datos no importa nada lo único que importa es como ella se siente porque es el ombligo del mundo perdóname pero no o sea no me da la gana y al final y al team alienadas me llevó la tontería o sea que esto no tiene razón de ser fue todo una coña sabes ahora mantenemos el hashtag porque ha empezado a ser cierta pupita entonces ya pues como que lo hemos mantenido ya tu ley tu apolo ya es empezó como un cachondeo yo bueno yo callada con este tema como seis años vale callada dentro de la confianza pues sí obviamente pero de cara a las redes sociales nunca 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 decía nada y he empezado a manifestarme ahora porque ha sido como un punto de inflexión en mi vida que yo no sé qué me ha pasado si es que porque ya pasé de los 30 y dije hasta aquí o qué ha pasado pero pete y entonces empecé a encontrarme pues con otras chicas y chicos eso te quería preguntar perdona prende el team alienadas es es algún grupo o sea es solo de chicas puede haber aliados o puede haber chicos directamente como es la cosa ahora mismo el team alienadas está conformado por un montón de chicos un montón de chicas de hecho creo que hay más chicas que chicos en el grupo hay personas trans hay un grisa sexual hay gente bisexual hay gente de todos los tipos de todos los colores hay gente que vota a Vox hay gente que no vota hay gente que vota al PSOE o a ciudadanos hay quien opina que la prostitución está bien pero que habría que regularla y hay quien opina que tal pero ante todo lo que hay en el team alienadas es respeto y libertad todos debatimos de todo y eso es lo mejor en realidad que como no estamos al 100% de acuerdo en absolutamente todo pues igual nos conectamos una tarde al Discord y oye pues oye tú que opinas de esto oye pues yo no lo veo así oye pero siempre desde el respeto y siempre con la asumiendo que la otra persona tiene completa libertad para tener una opinión diferente a la tuya y eso no tiene por qué ofenderte ni hacerte daño claro es que de hecho bueno fíjate que tú estás ahora mismo aquí en el programa que es tu YouTube el Marxista o sea qué mejor ejemplo de no tener prejuicios que venir aquí conmigo y hablar porque somos al fin y al cabo somos dos seres humanos que se nos presupone capacidad de razocinio exactamente algunos pues y eso es algo que valoro mucho yo te lo digo te lo digo en serio lo he dicho muchas veces en Twitter yo cada vez más valoro lo valoraba antes de estar en las redes esos puestos pero cada vez lo valoro más porque creo que eso es lo que enriquece porque si tú estás como en plan se está dándote la razón todo el tiempo que avanzas así nada tu conocimiento no avanza te quedas estancado es como si si parece como los como se llamaban los mandarines chinos estos en el imperio chino antiguo así no si si lo que quiera el emperador así no avanzamos totalmente o sea que yo te agradezco también mucho ese espíritu de venir aquí porque a lo mejor otra persona no hubiera querido hubiera dicho tú eres un comunista o tú eres un no sé qué y a mí me encanta que tú hayas venido aquí y hables de este tema y te quería preguntar otra cosa aprende tú crees que o sea digamos por ejemplo qué cosas porque tú me has dicho bueno me fastidiaba que personas que yo quiero hombres que yo quiero que yo amo mi pareja mi padre lo que sea tu hermano pues ver que podían ser tratados de una manera discriminatoria tú piensas que actualmente en España la ley es igual para todos tú piensas o sea digamos qué es lo que te ha hecho ir como acumulando ese descontento hasta explotar hasta prender fuego a ver yo no hablo yo no hablo desde el desconocimiento de la mujer que nunca ha sufrido algún tipo de violencia o algún tipo de abuso ya sea verbal o físico para nada yo quiero partir de esa base yo soy una persona que estuve con un chico que era maltratador psicológico entonces qué me ha llevado a esto que joder yo cuando veo a un hombre precisamente como he estado con un maltratador yo reconozco un maltratador cuando lo veo no voy a criminalizar a un hombre solo por azar genético porque haya nacido hombre para empezar y el hecho de que las feministas estén constantemente pidiendo igualdad de derechos cuando ya nacemos con ellos en el siglo en el que estamos me parece una forma de discriminación muy negativa hacia los hombres pero también de discriminación positiva hacia la mujer porque nos tratan casi como si fuésemos minusválidas oye eras mujer pobrecita yo si te creo toma tu paguita papá papá estado te cuidará no te preocupes no necesito tu puta condescendencia estatal sabes no necesito tanto paternalismo no necesito que me cubran constantemente que me estén poniendo pañitos calientes eso a mí en lo personal también me llevó a esto a decir joder yo no soy ninguna minusválida no tengo ninguna discapacidad y con todo el respeto a las personas que son discapacitadas por supuesto que efectivamente necesitan una ayuda exactamente esa es la cosa somos diferentes pero somos iguales exactamente lo que no puede ser es que estén enfocando una cantidad astronómica de dinero un ministerio como el que se llama de igualdad cuando ni protege la igualdad ni está protegiendo los derechos de por ejemplo hasta hace poco estaban poniendo tweets que estaban prácticamente descalificando a los chicos y hombres con tea es decir que para las chicas no lo sabía pues sí pues para las chicas está bien que haya esas pagas extra pero para los chicos que tienen tea no o como es la cosa claro que no lo que tienen que hacer es mandar a tomar por culo ese ministerio de mentira que parece el ministerio de la verdad de Orwell sabes y reenfocar esa cantidad de dinero a ministerios que sí lo necesitan como es el de educación como es el de sanidad como es incluso el de la gente con familia numerosa que ha sufrido despidos por la pandemia que todavía no ha recibido el ERTE o sea es que hay una cantidad de problemas que realmente nos afectan a todos y que no se están teniendo en cuenta por esta tontería que es que me prendo fuego me prendo me prendo o sea mira yo además estaba escuchándote y me estaba acordando una frase espinosa el filósofo que dice que toda determinación es una negación o sea si tú estás diciendo por ejemplo que por ejemplo nosotros ahora mismo hemos dicho de sí de hablar tú y yo en este momento pues ni tú ni yo ahora mismo estamos viendo una película o sea si dices que sí a algo y no a todo lo demás entonces ocurre una cosa que si tú coges y dices sí discriminación positiva para la mujer pero estás fastidiando a los hombres por eso porque resulta que tú le estás dando un impulso a personas y estás en detrimento de otras o sea para mí no puede haber una discriminación positiva eso es una antinomia ya eso es imposible pero bueno que así lo llaman desde cierta claro no voy a generalizar porque si es cierto que no toda la gente de la izquierda es así ni piensa así obviamente pero incluso hay feministas que creo que no están de acuerdo muchas pero pocas no no hay bastantes lo que pasa es que son las que no hacen ruido y las que ya no dicen yo soy feminista porque el movimiento está tan manchado que es que es normal que no sabes que no que no lo vayan alegando de esa manera pero sí obviamente discriminación positiva lo digo yo porque es como se le llama obviamente a mí lo que me revienta es que está discriminando al hombre y criminalizando al hombre per se y que conozco y tengo amigos que se han llevado auténticas palizas de sus novias de labios rotos de moretones de llamar a la policía y es que todavía llaman a la policía y salen perjudicados ellos hombre eso me lo creo eso es igualdad con simplemente yo contar la historia y que se me empiecen a reír de mí o sea tú imagínate que vas a la policía y le dices que tu novia te ha pegado es que yo creo que lo reflexioné también en Twitter es que no me lo puedo ni imaginar o sea yo manteniendo por supuesto la privacidad de esas personas o sea tú conoces casos de esos ¿no? sí yo conozco también casos por ejemplo y de denuncia falsa por cierto también yo de denuncia falsa conozco un caso muy claro en mi círculo muy cercano pero brutal y luego a la mujer no le pasó absolutamente nada ¿qué le va a pasar? no sé si ocurrió lo mismo en tu caso en el caso que tú conoces pero o sea que nosotros por supuesto no estamos diciendo aquí que la mayoría de las denuncias sean falsas ni nada no se sabe porque no hay estadística además objetiva al respecto esa es otra es que ese es el problema como ahora todo se estudia con perspectiva de género tampoco podemos tener una base de datos que sea realmente útil para esto y otra cosa que se me olvidó mencionarte desde el team alienado se nos ha acusado mucho gente radical por supuesto de que estamos negando a la víctima de la violencia machista que estamos negando el machismo aquí no estamos haciendo eso y además que yo creo que también con la cuestión de género también hay una confusión porque al final todo es género pero también hay una cuestión que es el sexo que nacemos hombres o mujeres y tú no lo eliges entonces como tú decías que además hay una cosa que yo en el hilo enfatizaba lo hablaba antes contigo que cuando yo quise decir también que había tenido casos de intentos de abuso por parte de hombres no es que quisiera criminalizar a la comunidad gay ni mucho menos claro que no para nada lo que quiero decir es que los hombres da igual que seas hombre que seas mujer tu tendencia sexual puede ser en cualquier momento víctima o victimario y entonces te saldrán las feministas y te dirán no pero ese porcentaje es ínfimo es lo que sea pues mira si el porcentaje fuese ínfimo y fuésemos solo el 5% o el 2 me da igual como ciudadanos debemos tener el mismo derecho de protección aunque fuéramos el 0,5% eso le digo yo y además cuando me viene con ese argumento me caliento muchísimo porque si por mayoría vamos a tratar las cosas por esa regla de 3 que no haya ley integral de violencia de género porque si es cierto que la mayoría de hombres no llegan a levantarle la mano ni agredir a una mujer en toda su vida entonces que son mayoría el porcentaje de hombres que están demandados o encarcelados por maltrato o los que no llegan a tener nunca una demanda de esta índole totalmente y además te digo más fíjate te voy a decir dos cosas una me comentabas tú que conocías casos de violencia de mujer a hombre yo también he visto eso o sea yo tenía un amigo que tenía una novia que delante de nosotros o sea cuando no estaba de acuerdo con él le pegaba un puñetazo en el hombro en el hombro que te dices vale pero no era un ay tontito no era un puñetazo que hace daño y ahí no pasaba nada porque claro como era un hombre si se hubiese quejado no hubiera sido un macho pero tú mismo tanto que se quejan de eso tú mismo veías eso y a ti realmente te chocaba o sencillamente te daba igual porque yo durante muchos años yo no lo veía mal a mí me daba igual no a mí yo sí que lo veía mal por empatía de decir qué humillación no me gusta cómo está tratando a mi amigo a ver no le pegaba en la cara pero era algo que le hacía daño y que lo veía horrible lo que pasa que no tuve a lo mejor la oportunidad de decírselo bien y luego te quería comentar una cosa tú fíjate ¿sabes por qué también conté yo esa historia? porque precisamente hay una cuestión que muchas feministas no ven y bueno yo alguna vez he bozado y me ha caído la de San Quintín imagínate no hace falta que te lo jure que era lo siguiente era decir vale el machismo en general es perjudicial para la mujer pero es que también lo es para el hombre también lo es para el hombre sí señor porque mira primero ahora si quieres me comentas tú pero mira primero niños y mujeres primero cuando hay un barco que se eso es machismo pero ahí es beneficioso para la mujer te digo más mi padre por ejemplo es profesor hizo la mili porque era obligatoria para los hombres pues mi padre se tuvo que jubilar un año y medio después que el resto de maestras porque no le reconocieron ese derecho y era un servicio del Estado igualmente era machismo pero era positivo para la mujer claro y ahora aquí voy a lo que yo me di cuenta fíjate para mí fue lo más revelado decir me quedé pensando y dije jolines yo el tema este que lo tenía totalmente superado tengo superado o sea no tengo trauma con eso pero no le di la importancia que tenía porque era un hombre claro o sea yo mismo estaba aplicando ese machismo que era favorable hacia la mujer porque tú imagínate qué dices porque a mí esa persona me estuvo acosando prácticamente dos años o sea tú imagínate que fuese al revés vale que era una niña no pasaría no pasaría pero mira y sabes por qué podía hacer eso también porque mira ella era como la niña alfa de la clase porque era la más alta de la clase bueno ella y yo éramos como los que mejor no te sacábamos pero ella era la más alta y entonces como era inteligente la más alta y tal pues entonces todas las niñitas detrás claro que es una cosa muy primaria muy animal al final sí sí y entonces tú imagínate que eso pasa al revés que hay un hombre que es más alto o sea esa chica me se cago en la cabeza que es más alto que va con sus amigos y la chica está jugando al voleibol y está todo el rato diciéndole que quiere salir conmigo quiere salir conmigo tal 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 y le dice que no que no que no y luego le pega una paliza es que ¿te imaginas la que se armaría? es que yo creo que salen las noticias claro que salen las noticias es que vamos a ver es que te loco es que te loco sobre todo si tenemos en cuenta que eran niños niños tío ¿sabes? y yo no sé tú pero yo todo el tiempo que yo estuve en colegios institutos etcétera siempre había alguien que era como el buleado de la clase ¿no? siempre que yo recuerdo fue un chico nunca recuerdo que la buleada de la clase fuese una mujer ostras que interesante nunca lo he pensado es verdad nunca ¿a cuántos casos he visto yo a lo largo de mi vida plantense todo esto por favor en cuántas aulas has estado donde la persona que recibía el bullying era una chica y el bullying lo ejercían sobre ella unos chicos ¿cuándo? ¿sabes por qué esto no pasa? porque es cierto que la sociedad ha evolucionado porque es cierto que la sociedad ha cambiado y porque sí que se le inculcan a los niños unos valores desde pequeños en referencia a el trato hacia la mujer yo y esto aquí va a quedar fatal pero recuerdo en los 90 estar yo en primero de primaria y ver a los niños de cuarto uno decirle a alguna niña y el abusador más grande de todos ellos decirle no con las niñas no que eso es de maricones claro es el machismo ese que hablamos que es machismo que está mal pero ahí resulta beneficioso claro pero eso las feministas no te lo reconocen no claro que no no pero tampoco te aportan datos cuando se los pides o te los pasan secadísimo te los pasan de hace un par de años que si no te da por mirar la fecha del enlace que te han pasado te la pueden colar porque no son datos actualizados y largo etc y tío perdona pero a ver yo esto no a mí no me importa contarlo porque creo que también puede servir mucho de experiencia yo trabajé durante un par de años en el mundo de la noche y trabajé un tiempo no solo como camarera también trabajé como gogó vale no recuerdo que ningún hombre me faltase el respeto no recuerdo que ningún hombre viniese te digo más me pasaba más de marcha normal saliendo de marcha normal que cuando estaba trabajando como gogó si se acercaban si venían a hablar conmigo pero es que a los 5 minutos estábamos hablando de series de series de peli de videojuegos y era un colega más de repente yo era un tío más todos súper amables conmigo todos te oye mira si quieres te acompaño a casa oye si quieres te alcanzo un momento los que en su momento lo hicieron jamás y nunca tuvieron pretensiones de ningún tipo ni de darme luego un beso ni de cogerme el culo ni de agarrarme una jamás tío entonces a mí personalmente me revienta ver todo esto porque he conocido a tantos hombres y tan buenos tío que son respetuosos que digamos que el otro es la excepción que claro que ahí ya te dices tus cojones pues es que a lo mejor es que te quieres ofender no es justo porque yo basándome en mis vivencias personales no es la percepción que yo he tenido del mundo y está claro que ellas utilizan muchas veces como argumento es que yo me siento insegura es que yo tengo miedo caminando por la calle de eso no tiene culpa nadie claro escucha prende y a mí también a mí también me ha dado miedo andar por la calle en determinadas zonas con razón porque es que no hace falta que sean mujer es que vas por un sitio que te sacan una navaja y da igual o sea que al final es una cuestión de superioridad armamentística o de fuerza porque si tú imagínate tú imagínate un tío un tío que sabe que hay una chica que es campeona de karate o de kickboxing tú eres que la va a tocar claro que no no me lo crees si lo sabe no si lo sabe no si lo sabe ni de coño el tema de que muchas veces cuando dicen no esto es violencia que ahora ya no la llaman de género la llaman directamente machista o sea cada vez que hay o sea se produce el asesinato o los asesinatos de lo que se llama de una mujer en manos de su pareja siempre es por machismo o sea me estás diciendo que se supone que la ha matado porque piensa que es una persona inferior por ser mujer o sea no tiene nada que ver ni las drogas ni que esa persona pueda estar esquizofrénica no y el hecho de que tú una enfermedad mental y el hecho de que tú o yo nos planteemos que pueda haber cualquier otro móvil como puede ser los celos como puede ser una enfermedad mental etcétera también es un micromachismo que lo tengas claro jolines pues estoy ya empapelado ese es el nivel ¿vale? no es ya ni si eres hombre ni si eres mujer lo que decíamos antes la cuestión es que todos podemos ser víctimas y victimarios exacto entonces eso es lo único porque ya me imagino aquí lo que van a decir con este chat que estamos teniendo no están diciendo por lo que decíamos antes que el machismo es bueno que el machismo es bueno para las mujeres no, perdona estoy seguro que ni Prende ni yo queremos ningún tipo de machismo en la sociedad pero cero el problema es que si empezamos a llamar a cualquier tipo de violencia del hombre a la mujer maltrato machista o violencia machista se pierde cualquier tipo de posibilidad es decir pues eso estamos dando por sentado que no existen las enfermedades mentales estamos dando por sentado que si erradicásemos el machismo la violencia no es inherente del ser humano de que estamos hablando y luego que están las estadísticas ahí de que hay muchos más hombres que mueren o sea víctimas de homicidios hay muchos más hombres que mujeres hay muchos más hombres que acaban en la calle que mujeres o sea yo no quiero un trato preferente o sea yo no quiero que ahora hagan el ministerio de igualdad para los hombres sin techo no yo quiero que tengan la misma protección la mujer que se puede quedar sin techo que el hombre que se puede quedar sin techo eso es lo que quiero eso es lo que quiero tienen también más papeletas o sea mueren más hombres ten en cuenta que ustedes son los que van a la guerra ahora ya no tanto pero mayoritariamente claro también mueren más por riesgos laborales porque aquí todas queremos representación y cuotitas pero no las veo pidiendo representación en una mina o colgado en un andamio limpiando cristales en un edificio ¿verdad? totalmente que igualdad estamos predicando y cuando no te dicen no es que lo que buscamos es equidad pues que busquen equidad a la hora de repartir la ley hija mía porque lo que no puede ser es que él tenga un agravante por ser hombre y tú no y que a él se le juzgue un juzgado concreto hecho específicamente para él por ser varón y a ti no que equidad donde encima los jueces y las jueces están educados en ese tipo de cuestiones educados o sea vease que opinas de nuestro rollo exactamente y fíjate otra cuestión que dices tú que no te das cuenta yo viendo un vídeo de Roma Gallardo que hablaba del tema de no sé lo que opinarás pero te soy sincero con el tema de las distintas pruebas para ser policía y yo nunca me lo había planteado fíjate nunca me lo había planteado o sea porque no sé por qué quizá porque pensaba que eran iguales o porque no me lo había planteado pero dices tú oye ¿qué estás haciendo? o sea es brutal o sea estás diciendo por ser mujer pues puedes coger y tener unos registros físicos inferiores pues a mí personalmente lo digo desde aquí me da igual lo que digan me parece horrible a mí también porque eso porque como ciudadano yo quiero como ciudadana yo quiero sentirme segura yo necesito una persona que llegue a unos límites porque si a mí me roban el bolso yo quiero estar segura de que el policía o la policía que vaya atrás del ladrón tiene la capacidad de pillarle y luego de inmovilizarle correcto pero que llegue a lo que tiene que llegar claro oye y si no que quiten las pruebas físicas y que los policías puedan ser cualquier tipo de persona claro que no tenga condiciones físicas te lo digo de broma ¿no? sí, sí, no pero sí total ya pero que entonces y entonces no te pidan eso además simplemente pruebas intelectuales mira y te voy a decir otra cosa mira yo por ejemplo como profesor de soy el profesor del departamento de dibujo entonces de educación plástica comunicación audiovisual dibujo técnico eso es así pues yo he percibido además porque tiene que ver con los distintos tiempos de maduración del cerebro además del hombre y la mujer en la adolescencia sí entonces a mí mira yo cuando era pequeño me daba mucha rabia que decía las mujeres maduran antes que los hombres ¿no? yo siempre decía no, no, tal pero al final es sí sí lo desean sí, sí creo creo que es así y yo te voy a decir una cosa mira con el tema de de educación plástica cuando tienen por ejemplo 12, 13 hasta 14 años luego es igual pero de 12 a 14 años las chicas siempre o sea promedio ¿vale? sí, sí, claro hacen mejor mejores trabajos pero te estoy hablando lo mejor de 1 a 10 3 puntos por encima que los hombres ¿vale? entonces yo ¿qué hago? meto un correctivo de discriminación positiva hacia los hombres y cojo y al que se da un 5 le pongo un 8 claro es que ¿sabes? a mí también que me revienta mucho de todo esto tío que están erradicando o sea no solo la condescendencia per se a la mujer por ser mujer como si hubiésemos nacido seres de luz ¿no? señores o sea la mayoría de asesinatos hacia los niños los cometen las mujeres tontería cero aquí ¿vale? entonces a mí lo que me toca muchísimo la moral este tema de 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 la de la meritocracia en sí o sea yo no quiero que me regalen algo yo quiero si quiero algo me lo quiero trabajar para llegar a conseguirlo bien sea un examen bien sean unas pruebas físicas y si no llego pues no llegué igual es que tengo que trabajarme nomás para conseguirlo ¿por qué me lo regalas? ¿por qué no me dejas mejorar como persona y superarme a mí misma? claro a mí me sienta mal como mujer no me quiero imaginar al hombre que está al lado currándoselo todo el año para que llegue yo y por mi coño me lo regalen o sea hola mejor dicho claro no no literal o sea no es por decir la palabra fea es que literal mi coño me lo regalan no tío claro hay países realmente donde la mujer sufre una explotación clarísima y una desigualdad legal brutal como son muchos países islámicos a mí me gustaría o sea yo por ejemplo mi posición no es abolir el 8M a mí eso es lo que me gustaría que el 8M se saliera a las calles del mundo a pedir la igualdad de la mujer en aquellos países que lo necesiten y si las mujeres perdón si las mujeres esas mismas mujeres que están pidiendo esta igualdad que la pidieran también aquí pero de hombres y mujeres eso para mí eso para mí sería lo justo pero sobre todo ya te digo pelear por otros países porque yo he conocido he tenido relación con personas de otros países de países con tradición islámica y ahí te aseguro que hay un machismo brutal legal etcétera sí 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 y qué pasa eso no y luego los micromachismos es la bomba atómica ¿sabes qué pasa? que tío es mucho más fácil pelear con un molino que con un gigante ¿sabes? ya un poquito acabando aprende te quería preguntar si tú tuvieses que decir las cosas que tú percibes donde hay mayor desigualdad lo que más te duele como mujer que yo por cierto abro un paréntesis a mí me gusta mucho la posición que estáis tomando porque al margen de que cada una sea de una ideología política y tal yo creo que es importante que nos juntemos contra esto porque es directamente irracional pero y yo además si fuese mujer estaría en vuestra en vuestro sitio estaría en vuestra barricada por decirlo así porque es que me pasaría igual que a ti o sea no me gustaría que me trataran como si fuera un ser inferior porque al final es lo que están haciendo porque dicen que es por la mujer pero son más sexistas que nadie sí y lo que te están diciendo es que no eres capaz y necesitas ayuda mira te voy a contar una cosa ahora te digo no te voy a contar una experiencia muy rápida mira yo estaba en Izquierda Unida en el Partido Comunista hasta octubre estuve como 4 o 5 años dándole vueltas a la cabeza irme de ahí o no porque estaba cada día más cansado de las locuras que veía ¿no? entonces bueno no me fui porque había gente que era de base no de arriba que eran muy buenas personas que ayudaban a la gente por ejemplo que se quedaba sin casa ¿sabes? que luchaban que estaban con cuestiones de alimentación a la gente que no podía o sea gente buena de verdad pero luego los de arriba en general no eran así y cada vez peor y con Podemos cada vez peor cada vez peor entonces yo te digo que en 2011 yo fui estuve parte de una lista electoral de Orihuela que es mi ciudad de origen ahora vivo en Cartagena pero en Orihuela mira en nuestra asamblea la mayoría eran hombres ¿vale? pero no por nada ¿no? porque pusiéramos no pueden entrar mujeres sino porque la mayoría eran hombres había mujeres había mujeres pero eran yo que sé un 15% entonces luego cuando llegaron las listas el momento de decir venga ¿cómo ordenamos las listas? ¿quién se va a presentar al alcalde? bueno ahí no teníamos oportunidad de sacar a alcaldía porque era una ciudad que solía gobernar el PP ¿no? pero bueno teníamos que ponernos en orden ¿no? 1, 2, 3, 4, 3 bueno pues como en Izquierda Unida teníamos la cuestión de que cada 2 tenía que haber una mujer o 2 pero no podía haber un hombre ¿qué significaba? pues que del 1 al 2 tenía que haber una mujer del 1 al 4 otra mujer mínimo y así sucesivamente bueno al final fue imposible que cumplir eso porque ninguna mujer quería ninguna mujer quería ir igual nos preguntan ¿qué queremos hacer? no pero espera espera que no saben nada ahora viene lo mejor entonces nos pusimos bueno nos pusimos yo estaba el tercero nos pusimos 1, 2, 3 3 chicos y entonces hablamos con la gente Izquierda Unida tal mira es que aquí no hay tal yo en ese momento ya era crítico pero no estaba tan quemado me pasó como a ti que tardas en llegar a explotar y entonces dijeron pues mírate no sé intentar buscar alguna chica que sea simpatizante entonces empezamos a buscar chicas porque resulta que las mujeres que había en la asamblea no les daba la gana presentarse o no querían ir en puestos de salida y entonces tú imagínate qué ridículo qué ridículo me sentía yo teniendo que ir hablando con chicas que conocíamos de vista que pensábamos que podían ser de izquierdas a ver si se querían presentar que parecías de acudura es muy fuerte por delante prende de personas que habían estado trabajando y ya no te digo las mujeres que no querían presentarse los hombres que sí querían presentarse y tenían que ir por detrás de ellas que no habían hecho nada ya no habían hecho nada más que ser mujeres y simpatizantes pues se presentaban antes y entonces nosotros llevamos a la asamblea comarcal en su momento izquierda unida era bastante democrático lo que era su funcionamiento por dentro entonces tú digamos que podías llevar a los niveles superiores propuestas luego no te hacían caso en la mayoría hacían lo que querían pero se podían por lo menos y entonces llevamos a una propuesta que se quitara lo de la discriminación esta lo de las listas cremalleras que se llaman y explicábamos lo que nos pasaba mira es que aquí tenemos un caso en Arguella y entonces compañeras de estas feministas nos decían pues eso si no más mujeres tenéis que ver por qué es porque eso algo estáis haciendo nada más o sea el pecado original en lugar de Eva ahora es de Adán claro te das cuenta ya sí que ni calvo ni con dos pelucas ¿sabes? es que he hecho claro y entonces saltó uno un compañero y dijo ¿pero qué dices? dice si yo le digo a mi mujer que se venga conmigo que por favor que se venga conmigo me haría mucha ilusión y no quiere ¿qué voy a hacer? la voy a obligar claro que no y es que es lo que también te comentaba el otro día para mí el feminismo actual con este rollo de o piensas como yo o eres una alienada que de hecho por eso también usimos el nombre fue todo un meme ¿sabes? fue riéndonos de lo que nos han hecho y nos han dicho imagínate cuál es el nivel del relato feminista actual que coge un cogimos un tweet ¿sabes? de una chica con la que con la que tuvimos debate y tal una súper totalitaria de hecho y cambiamos solo dos palabras de su relato y le puedes meter o sea y es parece que salió del Mein Kampf si ¿no? o sea cambiamos personas no sé si personas ofendidas por alemanes y otra por judíos te pasaré la captura pero vamos te lo voy a decir por favor pásamelo básicamente decía en resumen ya con las palabras cambiadas que bueno que los alemanes es normal que sientan esa aversión por los judíos porque llevan muchos años comiendo mierda de esta gente ¿vale? o sea exacto son cosas que si las pones en otro contexto nadie se atrevería a poner nadie se armaría de Cristo exactamente y también estamos jugando un poco con eso ¿sabes? de de jugar un poco con el contexto de las cosas para que la gente reflexione un poco porque hostia si yo pongo un mensaje en Twitter y alguien me responde a mí con mi captura tachándome dos palabras y volviéndome a mostrar y digo hostia o sea a mí no te haría reflexionar no se me caen los anillos claro a la hora de decir oye pues mira de hecho ya lo he hecho más de una vez que se me ha ido la pinza porque ese día estoy rebotada y decirme a alguien por Twitter pues te parece será bonito poner tal y cual y no sé qué y yo leerlo más tarde y ponerle a esa persona oye pues mira tienes razón la verdad que me cogiste en un momento súper rebotada voy a borrar el tweet tienes toda la razón y te pido disculpas eso eso es lo maravilloso y ya está tío o sea si la cago la cagué claro claro todos la cagamos no me voy a justificar ni voy a seguir diciendo no pero lo dije porque tú dijiste que no tío lo siento soy humana me equivoqué y hablando de humanidad claro y a lo mejor te viene bien que cierre con esto no sé si sabes quién es el nóminas no bueno pues el nóminas ha ido por todos los directos de de UTVH de Roma Gallardo de Una Alienada de Valentina a debates como para defender la postura feminista es una persona es un chaval con el que todo el team Alienadas todo el team Alienadas hombres hombres mujeres trans bi gays lesbian todos hemos acabado a la gresca vale pero a la gresca el otro día puso unos tweets un poco salidos de madre incluso para ser él vale que es bastante brutillo y claro y le le hablo por privado y le digo está todo bien me dice sí sí y le dije no no sí sí no porque si no no te habrías puesto total que me cuenta que está en una situación chunga sí esa situación chunga acabó ayer y bueno falleció un familiar suyo los 10 primeros comentarios solidarizándose con él mandándole ánimos y dándole el pésame eran del team Alienadas vale pues mira eso es maravilloso porque se lo dije en su momento a mí tus ideas me dan igual por encima de nuestras ideas para mí somos personas porque tú lo viste demasiado acelerado para allá lo que era él y eso que era digamos un adversario político no y que él ante nada se amedrenta y te pone datos falsos y se los saca de la manga y a él le da igual sigue para mí eso te va a mirar qué quieres que te diga eso eso habla habla muy bien de vosotras y de vosotros y y y es que yo creo que es eso no podemos no podemos olvidarnos que al final estamos tratando de personas y a mí eso también fue lo que me dolió prende porque ver o sea porque vale o sea yo no defiendo yo no defiendo el hecho este de por ejemplo hermana créeme que la tengas que creer puede ser falso claro que puede ser falso pero escucha pero a mí no se me ocurre a una persona que cuente una historia donde lo ha pasado mal y yo decir yo puedo pensar bueno pues de esta tía a lo mejor no me lo creo pero no me pongo a reírme no me pongo a atar porque oye y si es verdad claro y si es verdad voy a empatizar y si es verdad la empatía está pero esta gente no esta gente no bueno también también es verdad que muchos se esconden tras un avatar pueden ser bots pueden ser lo que sea eso no me importa pero ha habido gente incluso ya lo verás cuando saque no sé si te lo comenté si no lo verás cuando saque el vídeo he habido gente reconocida que sale por la tele si que se ha metido conmigo y que me y que ha puesto coñas como de que era un fantasma de que viniera Iker Jiménez y me hiciera un programa y cosas por el estilo o sea muy fuerte muy fuerte bueno cuando lo del Rubius no dijo alguien también un periodista o una periodista no me acuerdo que debería haber una que deberían ejecutarlo en la plaza pública una borrada mira yo por ejemplo yo con lo del Rubius no estoy de acuerdo con lo que hizo pero jamás se me ocurriría decir eso jamás se me ocurriría decir eso porque es una persona tú puedes discrepar pero no puedes llegar a ese nivel de salvajismo o si no que nos vamos a la edad media claro claro es que esa es la cuestión es que al final es defender las libertades individuales y todos queremos disfrutar de ellas no tiene más mira te quiero decir una cosa prende antes de que te vayas ya que estás aquí y has venido a tu youtuber marxista que no te lo agradezco porque pienso que lo que necesitamos es ser capaces de hablar de debatir con educación entre nosotros no hace falta que estemos de acuerdo en todo y nos podemos llevar bien o es que toda nuestra familia y todos nuestros amigos piensan igual que nosotros joder pues vamos a tener empatía bueno pues ya que estás aquí te voy a dar un argumento bueno para el team alienados a ver mira la primera líder política que era mujer de España fue la secretaria general del partido comunista de España la apasionaria en 1942 o sea no es Inés Arrimadas ni nadie no una mujer en 1942 y no te lo digo yo no tengo especial aprecio por la apasionaria creo que hizo cosas bien y cosas mal sí como todo sí pero 1942 ninguna discriminación positiva me estás haciendo también me estás haciendo creer hay un relato feminista como que nos pinta que vamos que hasta antes de ayer lo normal era que el 95% de los hombres le pegaran a sus mujeres no y que no pudiéramos opinar eso lo dicen mucho exacto y y vamos eh yo te digo que no es así no es así yo creo que todos tenemos abuelos también que ese es el rollo exacto exacto y tenemos abuelas y tenemos bueno y entonces si una mujer pudo ser líder de un partido político o sea que la votaron los hombres la votaron en 1942 cuando estábamos en la en la segunda guerra mundial o sea ¿cómo es posible que me estés diciendo que ahora necesitemos discriminación positiva? es que es para morirse totalmente espero que os sirva aprende seguramente sí o sea ahora mismo ya estoy deseando aquí cortar para hacer y buscar ahí toda la información posible y como moraleja final de todo esto que hablábamos de hermana yo si te creo por favor tengan en cuenta que eh el gobierno da las suficientes facilidades a las mujeres para que denunciar falsamente salga rentable ¿vale? así como piensen en ello ¿sabes? totalmente totalmente bueno aprende pues mira un placer haberte tenido aquí eh ojalá no sea la última vez que vengas porque también me gustaría más adelante pues hacer algún debate o algo con distintas opiniones y tal y si te apetece a ti o a una compañera o compañero del team pues me lo decís ¿vale? pero que vamos que esta es vuestra casa y nada muchísimas gracias por romper esas fronteras de la división dios santo que estás aquí en un programa en tu youtube marxista y has visto que no soy ningún diablo rojo ni me sale humo por las orejas que cosas eh que somos seres humanos y todo que fuerte bueno pues nada te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias prende gracias a ti gracias a ti gracias por contar tu experiencia y nada desde el team alienadas te estaremos apoyando bueno un abrazo desde el mediterráneo un abrazo chao bueno y por último tenemos una entrevista que también hicimos con Santiago Armesilla que ya sabéis que es politólogo doctor en economía es un hombre muy erudito además con la edad que tiene y que es un gran conocedor de la filosofía entonces quisimos preguntarle un poquito por que él nos enmarcase el feminismo como lo ve él y cuáles son un poquito las escuelas que lo preceden así que vamos con esta última entrevista os recuerdo luego lo volveré a recordar pero os recuerdo que tanto la entrevista con Santi como con Prendefuegos como con Hugo Vera en realidad fueron mucho más largas sobre todo con Prendefuegos y con Santiago Armesilla entonces bueno si queréis que estas entrevistas las publique más adelante enteras porque es que si no esto ya se hacía muy largo pues me lo decís me lo ponéis ahí en los comentarios y yo las publico ¿vale? porque bueno con Prendefuegos estuvimos hablando bastante y con Santi aquello fue espectacular porque le dije Santi vamos a hablar poquito tiempo ¿eh? 3-4 minutos madre mía al final estuvimos hablando 2 horas y bueno quizá os interese esa conversación también me lo hacéis saber en los comentarios y quizá pues la ponga también como un capítulo aparte ¿vale? junto con el de Prendefuegos si queréis o la de Hugo Vera también entonces nada vamos con la última entrevista de Santiago Gormesilla adelante yo yo siempre estoy bien John si pues nada nosotros estamos y yo personalmente muy contento de tenerte otra vez aquí ya eres un familiar del programa así que que nada estate como en tu casa bien hallado bien te quería preguntar bueno ya sabes estás aquí un poco por todo lo que pasó el otro día pero yo te quería preguntar a ti como experto que eres en tantas cosas pero sobre todo también tienes un conocimiento muy alto de filosofía y bueno de política tú eres politólogo te quiero preguntar primero ¿cómo definirías el feminismo actual dominante? porque ya sabemos que hay muchas familias ¿no? dentro del feminismo el dominante ¿cómo lo definirías tú políticamente? a ver es una respuesta que por el formato de tu vídeo exige ser esquemático pero evidentemente esto daría para un seminario varios si fuese esto una universidad aunque seguramente a nivel académico tengamos más nivel que muchos seminarios de universidad a la hora de presentar esto y no es por petulancia sino por la forma en que se focan las cosas y por el sesgo ideológico que ocurre en muchos departamentos de universidad en ciencias sociales como tú sabes como bien dices feminismo no es un término unívoco habría que tomar en un sentido análogo o sea en vez de hablar igual que hablamos no de izquierdas sino de izquierdas no de derechas sino de derechas aunque hay sus particularidades en cada una y en cada otra y no de socialismo sino de socialismos e incluso dentro del modo de producción capitalista podemos encontrar diversos sistemas económicos capitalistas distintos en lo que se refiere a corrientes de la izquierda indefinida como es todas las corrientes del feminismo son izquierda indefinida y ya sabes que lo que dice bueno no es no es peyorativo en este sentido es descriptivo las corrientes de izquierda indefinida según bueno en el mito de la izquierda son todas esas corrientes que no se definen respecto del estado no tienen una posición política respecto del estado es decir no tienen un proyecto general para todos a nivel universalista ni racio universalista ni tampoco se definen respecto a la unidad política por excelencia histórica que es el estado por lo menos desde las polis griegas sino que se definen por cuestiones subculturales sociológicas antropológicas filosóficas etcétera y claro ahí están las izquierdas extravagantes movimientos sociales ONGs donde muchas corrientes de feminismo se podrían encuadrar yo diría que el feminismo hegemónico los feminismos hegemónicos son sobre todo izquierda extravagante pero también algunos serían izquierda divagante es decir intelectuales y artistas profesores profesoras de universidad escritores escritoras gente de la llamada cultura porque la cultura el que les haya estudiado antropología sabe que cultura es un todo complejo y tan cultura es la silla eléctrica como una obra de teatro y luego estaría la izquierda fundamentalista que sería una mezcla entre izquierda extravagante y divagante pues que daría lugar pues a partidos políticos o bueno bloques históricos como diría Gramsci que tratan de llevar a cabo las agendas de los grupos de la izquierda indefinida particulares a través de la subvención del estado una vez que tienen el poder o acceso a poder o mejor dicho a subvención pública a dinero público en el parlamento o lo que sea Podemos es un ejemplo de ello también el PSOE a su manera pero hay otros grupos extraparlamentarios que entrarían en la izquierda fundamentalista una izquierda fundamentalista cuya biblia cuyo texto sagrado no es el Manifesto Comunista que no es un texto sagrado tampoco sino que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que por tanto muchas corrientes feministas actuales tienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos una cierta base argumental para desarrollarse esto lo dejo caer para que veamos lo importante que es ese texto de un corte ideológico liberal porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un texto de corte ideológico liberal que bebe a su vez de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y que bebe a su vez de las Ideas de la Ilustración Pero Santi permíteme una cosa que te corte como tenemos confianza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la igualdad entre no habla ni de discriminación positiva ni de nada de eso simplemente te quería puntualizar ese tema sí pero es una puntualización formal porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración moral prácticamente formal que es inaplicable en tanto que no haya un poder estatal que lo aplique y tampoco todos los estados lo aplican es decir es un flatus vocis es un brindis al sol la Declaración Universal de los Derechos Humanos es y creo no me estoy desbordando de la cuestión del vídeo pero creo que es importante tener esto en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos es papel mojado en tanto que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene cinco señores que tienen control atómico el Consejo de Seguridad y reintroduciendo la cuestión del feminismo porque aquí es importante la ilustración el feminismo supuestamente desde las coordenadas de ciertas corrientes feministas hablemos de los feminismos en plural ¿por qué? hablábamos en plural porque ya dije feminismo no es un concepto unívoco sino análogo hay feminismos en plural y muchos enfrentados entre sí incluso de manera visceral absolutamente visceral con defendiendo cuestiones que son incompatibles alrededor de qué institución antropológica supuestamente se han definido por decirlo de alguna manera los corrientes feministas históricas pues yo diría que no es ni el patriarcado ni el heteropatriarcado que son unas nociones mucho más contemporáneas de lo que parece parten del feminismo radical de los años 60 y ya hablaremos de eso sino que desde los tiempos ilustrados desde el siglo XVIII porque las diversas corrientes feministas dicen que el feminismo surge hace tres siglos con la ilustración básicamente es un movimiento ilustrado y liberal la institución alrededor de la cual las distintas corrientes feministas se han tratado de definir cuál es pues yo en esto estoy de acuerdo con Ernesto Castro con el filósofo Ernesto Castro y creo que es la familia creo que es la unidad familiar y la antropología del parentesco por tanto la unidad antropológica no política antropológica a través de la cual los diversos feminismos discuten sus diatribas teóricas y la idea de patriarcado se organiza alrededor de la idea de familia lo digo porque antes de que académicamente el feminismo radical plantee la idea de patriarcado como nuclear en su teoría ya las feministas anteriores se organizaban teórica y políticamente alrededor de su papel dentro de la institución familiar y no digo nada a la teoría queer que es un subproducto del feminismo radical porque parte de sus mismas ideas básicas aunque radicalizadas que son la idea de patriarcado y la idea de la distinción sexo-género aunque luego se enfrentan al propio feminismo radical pues también la teoría queer es como digo un subproducto del feminismo radical que luego se separa de él y tiene corpus teórico propio aunque digamos que hay vasos comunicantes entre ellos y otros de desconexión pues también se organiza alrededor de la institución familiar por tanto las distintas corrientes del feminismo desde la ilustración no se definen por el estado sino que se definen alrededor de la familia y que por tanto es el análisis antropológico histórico y sociológico y económico incluso de la familia de la institución familiar la que ha llevado a las distintas corrientes del feminismo a estructurarse teóricamente y pelearse entre sí también y pelearse con con otras ideologías con otros movimientos el tema es que realmente esas corrientes feministas que vienen del siglo XVIII que solo se llaman feministas a posteriori cuando hay una reconstrucción histórica desde un feminismo académico ya asentado claro porque no existía la palabra no existía la palabra claro que el hecho de que no exista la palabra no implica que no exista el fenómeno cierto pero pero la reconstrucción a posteriori implica una suerte de esencialismo primordialismo en la idea de feminismo que a mi juicio a nivel historiográfico me parece un poco discutible ¿por qué? porque si bien Olimpia de Gouges tenía elementos que luego se podrían catalogar reconstructivamente como feministas sin embargo también tenía otros que no lo eran en absoluto yo veo un poco de revisionismo histórico y por tanto yo creo que es importante porque habría que ver si en la llamada primera oleada del feminismo que ya se empieza a fraguar en el último cuarto del siglo XIX lo que se está haciendo es recuperar las ideas de Olimpia de Gouges y de otras y otros teóricos del feminismo o si se está construyendo otra cosa que parcialmente tiene como referente a Gouges y a otros ilustrados pero sin embargo está haciendo otro tipo de movimiento distinto y yo creo que eso es algo a tratar de manera bastante importante porque no es ¿por qué? porque la antropología como disciplina y yo creo que el feminismo es un conjunto de movimientos y de teorías muy unido a la antropología la antropología no se empieza a desarrollar como disciplina propia del conocimiento hasta finales del siglo XIX a través de Lewis Morgan de Engels y de muchos otros y la antropología ha variado mucho en sus expectativas pero incluso ha tenido diversas diversificaciones estamos hablando de una disciplina de las ciencias sociales que conecta con el feminismo a través de la antropología cultural pero se desconecta de muchos fundamentos del feminismo a través de la paleoantropología y de la antropología biológica ¿por qué? porque en el momento en que la antropología necesita para sus estudios conectarse con las ciencias naturales los parámetros de la antropología cultural se ponen en cuestión o por lo menos tienen que ser revisados claro ahí marca unos límites ¿no? no es que no es que se marque unos otros límites o unos límites es que la forma en que se enfoca el desarrollo del ser humano ya no puede ser igual en el momento en que la antropología se conecta con la paleontología con la arqueología y con la biología y esto es importante ¿por qué? ya hemos hablado de la ilustración ya hemos hablado de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de las ideas ilustradas y cómo las primeras correntes del feminismo la primera oleada que eran las sufraguistas básicamente que eran señoras de la gran burguesía y la aristocracia británica que querían votar mientras perseguían a hombres que no querían luchar en la primera guerra mundial por cierto es decir era un movimiento reformista dentro de sus clases sociales pero conservador en lo que se refiere a la sociedad victoriana británica esto es importante tenerlo en cuenta también hay que decir perdona Santi que te interrumpa que había también sufragistas hombres aunque fueran una minoría y también que por ejemplo estaba de Joan Stuart Mill que también se iba de precedente de precursor de esa primera oleada podríamos decir claro digamos que la primera oleada con las sufragistas pues conecta con la ideología liberal y en parte también con las ideologías pues socialistas socialdemócratas y comunistas porque enseguida se pasa de ¿cómo decirlo? de pedir el voto femenino ampliando el sufragio universal a aunque había sufragistas que pedían el voto femenino y estaban en contra del sufragio universal querían un sufragio universal necesitario de clase por cierto eso es muy interesante ¿eh? de señalar y luego había luego quiero decir el movimiento obrero conecta con ciertas corretes del feminismo pero siempre en un sentido crítico porque en las primeras en las primeras a ver en las generaciones de izquierda definida socialdemócrata y comunista el feminismo era tenido como liberal ilustrado y burgués y era criticado el término que se utilizaba era cuestión femenina sí Rosa Luxemburgo Clara Zekin etcétera Clara Zekin Alexandra Kolontai etcétera ¿no? pero todo cambia todo cambia con posterioridad con la segunda oleada que es la clave para mí del asunto totalmente de acuerdo porque los estudios de la los estudios en antropología sobre la familia sobre la antropología del parentesco y los estudios en biología se vuelven mucho más sólidos se vuelven mucho más se vuelven mucho más más profundos y se diversifican muchísimo en el mundo ¿no? en las universidades etcétera hay que tener en cuenta además que la antropología en el siglo XIX también surgió como disciplina para justificar el colonialismo como estudio de pueblos no civilizados los famosos exploradores ¿no? claro la antropología era una disciplina de exploradores pues para de exploradores para buscar nuevos territorios donde el imperialismo colonial británico neerlandés francés etcétera los potentes a finales del siglo XIX pues conocieran pueblos y saber qué hacer con ellos California necesitaban conocer esos pueblos eso es evidente la antropología nació para eso la antropología nació para eso para la segunda legada son fundamentales los estudios de la antropóloga Margaret Mead y Margaret Mead pues supuestamente en sus análisis puso en jaque la antropología del parentesco tradicional del mundo civilizado grecorromano y judio cristiano para analizar otros roles que tenían las mujeres a nivel sexual y desde la infancia pero también a nivel adulto con los jefes de las tribus en determinadas islas de Oceanía donde ella se fue a estudiar claro que Margaret Mead y esto es una cosa que muchas feministas niegan fue acusada hace unos cuantos años de falsificar los datos de sus investigaciones de retorcer los datos y de de dar a entender por prejuicios ideológicos cosas que realmente no estaba diciendo lo digo más que nada porque Margaret Mead junto a Simón de Beauvoir son una la antropología y otra la filosofía existencialista y el existencialismo hay que decir que tanto Simón de Beauvoir como su marido Jean Paul Sartre fueron los primeros filósofos que se declararon a sí mismos existencialistas y el existencialismo que Sartre trató de casar con el marxismo el existencialismo es una filosofía que surge de las primero a través de las ideas de Soren Kierkegaard un filósofo danés y luego en el siglo XX es una filosofía que tiene mucha influencia de la fenomenología de Husserl y sobre todo de un personaje brillante a la vez que siniestro como fue Martin Heidegger Martin Heidegger que fue uno de los cinco filósofos más importantes del siglo pasado y nazi confeso esto no significa que esté conectando el feminismo con el nazismo simplemente quiero dejar claro quiero dejar claro que tanto Sartre como Simón de Beauvoir debieron en ideas de un filósofo nacionalsocialista acérrimo como era Martin Heidegger que en sus clases en la universidad levantaba el brazo eso está muy bien Santi perdona una cosa para los que nos están escuchando y no sepan de filosofía ¿cómo dirías tú sintéticamente que serían las ideas básicas del existencialismo para que los espectadores nos entiendan? es complicado sintetizar pero básicamente el existencialismo es una corriente de la filosofía a una escuela filosófica que entiende que lo importante del ser humano es su existencia y no su esencia es decir no es importante explicar aquello que el hombre es en cualquier tipo de contexto sino explicar el contexto en el que el hombre es y actúa y que al mismo tiempo pues es una suerte de recuperación de ideas humanistas Sartre dice que el existencialismo es un humanismo pero también fatalistas porque el ser humano es un ser arrojado al mundo el Dasein de Heidegger es un ser ahí en el mundo indómito que tiene que hacer lo que pueda y que y que y que bueno que lo único importante que tiene es su propia existencia y que por tanto la existencia es lo importante a reivindicar por la filosofía es un poco como un lienzo en blanco ¿no? una tabla rasa y tú tienes que pintar ahí no sé si decir que es una tabla rasa porque también es verdad que las ideas de tabla rasa en aquella época en el siglo XX eran muy muy importantes en las ciencias sociales y en la filosofía pero en el momento en que se concibe al ser humano como un ser ahí arrojado al mundo es un ser que no tiene referentes eh anteriores a su arrojo en el mundo y que tiene que buscárselos ¿y cómo se los busca? actuando haciendo cosas y en todo caso pues viviendo su existencia de la manera más intensa posible y organizarse ahí como pueda hay eso te sonará que tiene muchas reminiscencias de Nietzsche de Kierkegaard por supuesto es una filosofía que suele ser bastante eh pesimista no en todos es un poco deprimente ¿no? sí no en todos los existencialistas que conste no en todos pero bueno en Sartre yo creo que sí hay pesimismo por lo menos a mi modo de verlo y en Simón de Beauvoir en parte también el tema es que Simón de Beauvoir existencialista filósofa y Margaret Mead antropóloga acusada de falsificar eh los datos que recogió en en sus en sus investigaciones son dos personas fundamentales para entender la segunda oleada del feminismo que yo diría que es la más importante a nivel histórico por su impacto en la actualidad porque de la primera oleada pues se agradecen los servicios prestados pero ya nada queda y los agradecemos o sea los agradecemos en el sentido perdona en el sentido de que sí que podía haber una confluencia en cuanto a que socialistas comunistas y sufragistas las que no buscaran el voto censitario claro sino el sufragio universal de verdad pues querían por lo menos la igualdad de yure del hombre y la mujer lo cual era un progreso era un progreso pero no olvidemos que había sufragistas antimarxistas y antisocialistas no 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 por supuesto yo digo el punto ese en el que estaban de acuerdo eso evidentemente la consecución de la igualdad legal de la mujer respecto al hombre que ahora en España no no tenemos eso sí que fue un progreso entonces a partir ¿qué ocurre? a partir de esa segunda oleada que yo estoy contigo que es la determinante y la que la que tiene su génesis en todo lo que está pasando ahora vale la para mí el punto fundamental que tiene esa segunda oleada que es la que es la determinante para la actualidad durante la segunda oleada surge la corriente doctrinal teórica hegemónica todavía todavía de de los diversos feminismos que es el llamado feminismo radical se llama feminismo radical o radfem que es su acrónimo en inglés digamos que por un poco por petulancia teórica y doctrinal porque la palabra radical a mucha gente le asusta y a otra le encanta entonces ya sabes lo de radical es el que va a la raíz de las cosas pues supuestamente el feminismo radical va a la raíz de la explicación de la opresión histórica e incluso prehistórica de la mujer por parte del varón y esa raíz es doble en el feminismo radical una es la idea de patriarcado la existencia del patriarcado que supuestamente explicaría esa opresión y la distinción sexo-género esto es importante tenerlo en cuenta porque justo cuando cuando las feministas radicales de los años 60 y 70 postulan esta idea la antropobiología y la paleoantropología empieza a ya venía de antes pero ya empieza a tener postulados que ponen en cuestión las propias ideas del feminismo radical por dos motivos primero porque el feminismo radical define el patriarcado como una institución que básicamente existe desde que existe la especie humana desde las sociedades casi cazadoras recolectoras o incluso más tarde desde el neolítico desde el momento en que se produce la revolución neolítica que diría no me acuerdo como se llama este hombre da igual la revolución neolítica que asienta la agricultura la ganadería y la pesca como digamos actividades económicas y sociales más importantes de las sociedades humanas es evidente que es Gordon Childe ¿no? Gordon Childe Gordon Childe esa exactamente es una de las transformaciones más importantes de la historia de la historia de la historia digamos de la especie humana el neolítico pues muchas teóricas dicen que la opresión del varón sobre la mujer empieza en ese momento y eso es secular y es digamos la madre del cordero de todas las opresiones del mundo con lo cual ahí el feminismo radical está asumiendo postulados que luego las diversas corrientes posmodernas filosóficas que no son algo nuevo y además hay que decir que la posmodernidad como corriente filosófica que tiene su primera plasmación en el arte en las vanguardias artísticas en la Bauhaus ¿qué me vas a decir? en los años 20-30 porque porque la posmodernidad no es algo viejo o sea realmente es algo o sea perdón no es algo nuevo es algo mucho más antiguo de lo que parece que tiene sus antecedentes filosóficos en Nietzsche en Heidegger en Willard King y el tema es que muchas de las ideas que provienen que defienden las corrientes postmodernas actuales en filosofía y muchas de ellas feministas otras no tanto parten de ideas que ya el feminismo radical de los 60-70 manejaba una es la idea de patriarcado que la antropología de parentesco ha demostrado y la propia realidad histórica de las sociedades capitalistas más avanzadas y socialistas ha demostrado que ya no existe más por lo menos en esas sociedades no estoy hablando cuidado no estoy hablando ni de sociedades islámicas ni de sociedades del África subsahariana donde todavía sí quedan formas de patriarcado pero tampoco son iguales que las tradicionales el patriarcado fue una institución histórica que surgió para para evitar la endogamia en las poblaciones humanas digamos asegurar la exogamia y que hacía que en lo que era la propiedad de la economía doméstica como decían los griegos antiguos el oikos griego digamos que patriarcado significa gobierno o dominio de los padres los padres varones eran los que dominaban el territorio de la economía doméstica que ya se había asentado en el neolítico y eran los dueños de los bienes inmuebles es decir de la casa y de lo que había que proteger mediante pues la guerra mediante las armas ahí la edad de los metales cumple un papel fundamental también en ello pero luego con la economía doméstica griega con el oikos eso se estabiliza en un sentido institucional mucho más fuerte porque además el patriarcado se conecta con el poder político a través de la moneda y en la moneda que aparece la cara de un rey la cara de un rey que es ya un estado pero escucha Santi perdona el patriarcado es también la propiedad que tenía el varón mayor no solo sobre la mujer sino sobre los hijos y los esclavos sí evidentemente es que aquí vamos a llegar a la madre del cordero lo que es digamos lo más polémico del asunto y que al feminismo radical esto no le va a gustar nada evidentemente ese gobierno de los padres que se asiente históricamente a través de la guerra y de la propiedad mediante el varón mayor que suele ser el patriarca de los bienes inmuebles y que hace que la mujer que vaya a vivir a esa casa que mediante mediante un aseguramiento de la exogamia exitoso se elija a la mujer adecuada para estar en esa casa y que sea ella la dueña de los bienes muebles los movibles los que se puedan mover los ajuares las joyas etcétera eso lo convierte en una institución que tiene una evidente racionalidad antropológica clara porque dura durante muchísimo tiempo muchísimos siglos porque permite entre otras cosas asegurar la recurrencia de sociedades que necesitaban de esa técnica para poder subsistir ¿qué quiero decir con eso? que lo que critican las feministas radicales del patriarcado es una institución que no entendieron bien cómo funcionaba y que además en un sentido antropológico histórico fue lo que permitió que muchas sociedades funcionaran de manera exitosa y que fue además debido al propio desarrollo técnico tecnológico que existía en esa época y hasta digamos el siglo XVIII o una cosa así fue una institución racional que a las mujeres les sirvió de mucha ayuda para progresar entonces en ese sentido permíteme un momento que yo creo que va a ser crítico en este vídeo que va a ser podríamos decir Santi según tu criterio que el patriarcado en su momento fue una institución progresista fue un progreso de cara a la humanidad totalmente igual que fue un progreso el uso del hierro para hacer espadas o igual que fue un progreso la catapulta o igual que fue un progreso las falajes romanas o igual que fue un progreso la escritura o como no o la misma institucionalización de los primeros imperios totalmente y ahora perdona Santi imagínate ahora desde la feminista madre mía lo que están diciendo estos más chirulos que la opresión de la mujer fue un avance social ¿por qué fue un avance social? explícaselo ¿por qué fue un avance social? ¿cómo estaban las mujeres antes? fue un avance social porque ayudó a los pueblos sedentarios a generar algo más que iba más allá de la barbarie del neolítico es decir las etapas evolutivas de la antropología que señala Engels en el origen de la familia la propiedad privada y el estado basándose en Lewis H. Morgan aunque muchas ideas de Morgan han sido refutadas por la antropología posterior lo que evidencian y aquí viene lo polémico es que al igual que la guerra al igual que la esclavitud que no olvidemos que el mismo Engels en el anti-During dice que la esclavitud fue un progreso porque antes de que existiera la esclavitud a los soldados de las sociedades políticas conquistadas se los masacraba en razzias o sea eso era un baño de sangre terrible y vieron que era mucho más económico tenerlos como esclavos la clase esclava surge así totalmente el patriarcado vamos a subrayarlo Santi el esclavismo fue un avance para la sociedad humana en su momento respecto respecto a la situación anterior igual que la ley del talión igual que la ley del talión del ojo por ojo diente por diente fue un progreso respecto al linchamiento que había antes que era algo animal claro que era masivo exactamente con lo cual que quiero decir con esto que el patriarcado como institución antropológico histórica fue esencial para la civilización fue positivo para aquella civilización es más el patriarcado es civilización y esto no es ideología esto es un hecho histórico analizado desde el materialismo puro y duro cuando el patriarcado cuando el patriarcado el patriarcado en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las sociedades socialistas o que intentan construir el socialismo ya no existe el patriarcado en sentido antropológico histórico clásico que es la definición digamos empírica categorialmente cerrada no la definición vaga que da el feminismo radical que es una definición de sistema de opresión del varón sobre la mujer que en el fondo parece ser que están explicando la testosterona contra los estrógenos indefinido estamos hablando de la definición seria ¿qué fue el patriarcado? fue un sistema de transmisión patrimonial es decir de herencias según el cual en algunas culturas y en determinados momentos históricos los hijos varones heredaban los bienes inmuebles es decir tierras casa mientras que las hijas lo que heredaban eran los bienes muebles es decir el dote joyas dinero etcétera porque era móvil esta el patriarcado en el fondo que era una forma de exogamia es decir de apareamiento fuera del grupo familiar porque como tú sabrás el gran tabú de todas las sociedades humanas es el incesto y el patriarcado evitaba el incesto lo que hace el patriarcado es asegurar la exogamia femenina y por tanto permite la recurrencia de sociedades con éxito es decir era una forma de exogamia femenina legislada en la legislación actual en España en España en el año 2021 cómo se reparten las herencias es decir la herencia en tanto que institución heredera histórica en parte del patriarcado pues se reparten independientemente del sexo del heredero aún así aún así las feministas radicales y otras corrientes del feminismo se empeñan en confundir patriarcado estructural con machismo residual que nadie niega que el machismo exista pero nada tiene que ver ese machismo con un patriarcado histórico pues básicamente es eso que el patriarcado no existe más en las sociedades democráticas liberal-burguesas avanzadas ni en las socialistas o que están construyendo el socialismo ¿por qué? porque como explica Engels al final del origen de la familia la propiedad privada y el Estado que esto muchas en Ralfem que tratan de ser marxistas no lo tienen en cuenta en el momento en que la fuerza de trabajo femenina se liberaliza es decir sale del entorno patriarcal para buscarse la vida trabajar y producir plusvalor en el momento en que la mujer empieza a producir plusvalor y en el momento en que la mujer también empieza indirectamente pero luego directamente a apropiarse de plusvalor producido por mujeres y hombres obreros entonces ese patriarcado histórico que fue funcional exitoso que aseguró el surgimiento y avance de la civilización dejó de ser funcional y se empezó a morir es que eso mismo Santi perdona eso mismo es lo que hemos dicho anteriormente con Rosa Luxembur pero ella decía que el patriarcado ya no era funcional para el sistema económico actual y eso lo dice a principios del siglo XX el feminismo no es causa de la emancipación de la mujer del patriarcado sino que es la emancipación de la mujer del patriarcado el que causa el surgimiento del feminismo o sea es un reflejo superestructural digamos casi es una ideología que un conjunto de corrientes ideológicas que lo que tratan de hacer es asegurar el puesto social de una mujer emancipada del patriarcado frente compitiendo con varones particularmente en lo que a puestos de trabajo se refiere y no solo con varones sino con otras mujeres con lo cual todas las corrientes de feminismo y particularmente el feminismo radical como el feminismo más importante de la segunda aleada y en el fondo la corriente feminista más importante no es más que un producto cultural de sociedades liberales burguesas avanzadas donde mujeres con acceso a estudios universitarios tratan de reconstruir una historia supuesta de las mujeres pero falseándola confundiendo los términos y no explicando lo que es el patriarcado de verdad Santi está claro que de todas las instituciones internacionales la ONU la Unión Europea hay una intencionalidad de supuestamente de buscar la igualdad de la mujer pero curiosamente con la desigualdad lo que llaman discriminación positiva supongo supongo cuál será tu parecer al respecto pero además de tu parecer te preguntaré las razones del mismo y también si crees que en caso de que estés en contra de si esto puede ser modificable a corto plazo o qué oponente nos vamos a encontrar a esto y a quién le interesa yo no creo que sea modificable a corto plazo pero yo sí estoy en contra pero claro para poder acabar con esto hay que destruir el activismo de género tanto feminista radical como queer y creo que con las armas del racionalismo más radical del materialismo histórico filosófico y político se puede hacer la discriminación positiva voy a decir una cosa que no soy la primera persona en decirla pero pero creo que debo decirla yo creo que el feminismo radical el feminismo hegemónico de la segunda hableada y en parte de la tercera hableada es tremendamente machista porque se basa básicamente en considerar a las mujeres como profundas que si no fuese por ayuda del Estado no serían capaces de conseguir absolutamente nada y que además implica entre otras cosas menospreciar a las mujeres del pasado histórico cuyo papel en la civilización y cuyo papel en las sociedades fue fundamental para la organización y el éxito de las mismas los puestos de trabajo de lo que sea tienen que estar los más aptos los mejores y los que mejor hagan su tarea totalmente de acuerdo son hombres mujeres blancos negros chinos provenientes de un pueblo originario independientemente de si son ateos o creyentes independientemente de su orientación sexual y si es homosexual bisexual o heterosexual la discriminación positiva es discriminación y hablar de discriminación positiva es como hablar no sé de racismo simpático es decir es como bueno me río de este tío que viene que es un inmigrante pero bueno como lo hago de buen rollo pues no pasa nada pues no y mira el 70% de las mujeres españolas actualmente mayores de 30 años no son madres no tienen hijos y muchas no quieren tenerlos otras sí pero muchas no ¿por qué? pues entre otras cosas por el feminismo radical y su hegemonía ideológica que es muy funcional también a ciertos grupos malthusianos de poder que hay por el mundo que el malthusianismo sigue presente ¿no? de reducción de la población y reducción de la demografía por los recursos y todo eso y ahí la también con lo del sujeto hidropónico este ¿no? de Alicia Melchor que precisamente lo que hace es que seamos también más frágiles porque si estamos individualizados si no tenemos familia y tal estamos con el culo al aire y eso puede permitir también que los salarios en la lucha de la se bajen mira de hecho vayamos otra vez a Engels ahora que hablas de la familia y que hemos hablado que es la institución nuclear sobre la cual todas las corrientes del feminismo contemporáneo se han definido incluso las anteriores a la segunda oleada cuando Engels habla de abolir la familia o Marx no se refiere a abolir el núcleo familiar antropológico se refiere a abolir la familia como institución en la cual económica sus miembros son explotados entre sí o por terceros derecho de pernada el patrón que se acuesta con la mujer para mantener en el empleo tal pero a nivel antropológico a nivel cultural abolir la familia destruir la familia como núcleo de apoyo social es una barbaridad es más nosotros nosotros deberíamos proteger y defender la familia totalmente de acuerdo no me refiero solo a la familia perdón la familia tradicional sino cualquier tipo de unidad de parentesco donde haya apoyo mutuo entre sus miembros y una cierta o no cierta consanguinidad es decir la defensa de la familia es una labor que los marxistas del siglo XXI tienen que hacer precisamente contra las corrientes liberales incluidas la del feminismo hegemónico que quieren destruirla que en el fondo es destruir a la sociedad destruir la civilización estoy totalmente de acuerdo Santi y te voy a decir otra cosa que eso sí que yo porque yo parto de una visión del marxismo donde creo que por supuesto tenemos que atender al bien colectivo pero una cosa que ha traído el capitalismo positiva fue también el desarrollo de las libertades porque cada organismo diferente también tiene por ejemplo en un mercado pues a lo mejor a ti te prefieres gastarte imagínate con tus recursos imagínate que vivimos ya en el socialismo y recibimos unos recursos para gastar pues a lo mejor tú prefieres gastártelos en libros y otra persona prefiere gastárselos en música o prefiere gastárselos en algo para salir a correr entonces esa libertad que se ha ganado con el capitalismo eso lo tenemos que preservar en el socialismo dentro de unos mínimos de economía planificada porque si no al final eso es lo que hace es empobrecernos culturalmente y porque limita también a las personas al margen de que haya una serie de estudios mínimos etcétera o eres monógamo o te mandamos a Siberia no pero sí que tenemos que coger y defender que eso es un progreso eso es un progreso igual que tú estás defendiendo lo de defender a la familia ¿por qué? porque evidentemente tú no puedes llegar al mismo nivel de cuidados ni de estamos hablando evidentemente de unas parejas que funcionen si no funcionan ahí está el divorcio por supuesto que sí pero esta cosa vuelvo con lo del sujeto hidropónico que me encanta de Alicia que es la cuestión de decir si tú tú al final eres un ser que no oye yo para qué voy a tener ninguna esclavitud para qué me voy a esclavizar a nadie entonces yo voy por ahí solo y al final que soy un individuo totalmente indefenso donde el capital me puede explotar y ametrallar como quiera porque no voy a tener a nadie a nadie y cuando digo a nadie es nadie que me pueda ayudar porque está muy bonito eso sí lo de decir bueno pues no tenemos hijos yo tengo 38 años voy a cumplir 39 y no tengo hijos pero sé que en un futuro si no tengo hijos me voy a sentir más solo quiera o no quiera lo o no si no construyo otra serie de relaciones consanguíneas porque no puedes construir las de la misma profundidad que si los tienes porque y aparte y aparte John otra cosa importante una prosaica técnica una sociedad sin hijos ¿cómo pagará tus pensiones? Santi ¿puede haber un feminismo marxista o un marxismo feminista? no ¿por qué? ¿cuáles son las principales razones? muy resumido las principales razones es que desde el materialismo histórico y más aplicado al siglo XXI no se puede defender la existencia del patriarcado tal y como lo hemos definido en esta charla como existente realmente porque ya no existe más en sociedades capitalistas burguesas avanzadas ni tampoco en sociedades donde se construye el socialismo y porque desde el materialismo histórico y desde el materialismo filosófico y desde el materialismo político no se puede defender la disyunción género-sexo porque proviene de la disyunción secularizada y laicizada alma-cuerpo que a su vez viene de la falsa disyunción naturaleza-cultura es decir un marxista que es materialista no puede en ningún caso defender la existencia real ni del patriarcado en esas sociedades ni de la distinción sexo-género tal y como explicado evidentemente Santi estamos de acuerdo en que en la realidad tanto lo que llamamos la naturaleza como la cultura están unidas eso está clarísimo porque son parte de una misma dialéctica materialista entonces sí que sí que te parece bien o por lo menos a mí me parece no sé a ti que entendiendo eso utilicemos digamos de un modo delimitativo metodológico pero siempre dialéctico la división entendiendo que están unidos o sea de un modo taxonómico o sea decir bueno pues o como hablaba David Harvey que un edificio es una segunda naturaleza no me acuerdo como decía o tercera naturaleza o sea una naturaleza modificada pero es que al final siempre somos naturaleza modificada o sea digamos defenderías que todavía entendiendo que están enlazadas que se pudiera diferenciar bueno pues un árbol es más bien naturaleza siempre que no esté cortado esté en un bosque y un coche pues es más producto de la cultura de la cultura pueden pueden se puede mediante la abstracción distinguir una cosa de la otra pero son conceptos conjugados como diría Gustavo Bueno y de hecho el árbol es naturaleza pero la propia palabra árbol la propia idea de árbol es cultura y si no existiese una cultura que permitiese clasificar los elementos de la naturaleza no podríamos saber lo que es la naturaleza Claro pero precisamente para no volvernos locos ¿no? Es decir vale hay un árbol que lo ponemos en naturaleza y nosotros sabemos del árbol hasta lo que nuestro desarrollo intelectual y científico en tanto sociedad individual ¿no? nos permite aprender de él y saber utilizarlo pero hay un árbol que es naturaleza potencial que todavía no conocemos todos sus secretos por decirlo así Pero cuidado que también mediante la praxis técnico-tecnológica científica de las sociedades humanas que son sociedades políticas hoy día la inmensa mayoría las sociedades indígenas están totalmente recluidas o dependientes de sociedades políticas avanzadas a eso ese desarrollo histórico desde una perspectiva materialista nos tiene que hacer ver una cosa muy importante y es que esa cosa natural que es un árbol lo hemos incorporado a la cultura de tal manera que los árboles adornan y decoran nuestras calles de nuestras ciudades y nosotros montamos parques que son digamos bosques controlados culturalmente entre comillas donde ponemos árboles incluso animales o sea en plena ciudad nos encontramos ardillas que van de un árbol a árbol y las hemos puesto ahí por nuestro divertimento y a veces incluso también para salvarlos y hay reservas naturales ya es que la expresión reserva natural ya es cultural ya por supuesto sí a lo mejor lo natural quiero decir lo natural cada vez es más hay menos cosas que quedan dentro de lo que podríamos llamar naturaleza a lo mejor un pedrosco por ahí en una montaña o un pececillo de estos de los abismos de las profundidades del océano algo así pero básicamente el propio desarrollo de las ciencias nos ha permitido categorizar la naturaleza y es un desarrollo cultural vamos a decirlo de esta manera para que haya cultura o sea tiene que haber previamente naturaleza pero para poder entender lo que es la naturaleza es necesario que exista la cultura magnífico me encanta Santi en este programa he sido muy muy crítico con el feminismo desde posiciones marxistas eres la última persona que entrevisto estamos cerrando el programa te quiero preguntar algo muy duro y quiero que me seas lo más conciso y lo más sincero posible ¿vale? nos estamos mojando totalmente yo en un artículo sobre cuando la ascensión de Vox en Andalucía y tal dije frente a Vox clase obrera que se publicó en el viejo topo donde tú también has publicado tu último libro y lo que venía a decir es tenemos que desmarcarnos del feminismo yo te diría y eso sí aprendiendo de los elementos progresivos que pueda tener yo te diría en ese sentido dicho esto un marxista debería ser antifeminista yo lo que te diría es que tal y como he definido yo la cuestión en este vídeo en este coloquio que hemos tenido el materialismo histórico que es la filosofía de Marx es totalmente incompatible con absolutamente incompatible con el feminismo radical y yo diría que con prácticamente bueno te diría que con todas las corrientes y familias del feminismo en tanto que parten de ideas falsas como la idea de patriarcado o la distinción sexo-género es decir que en cuestiones coyunturales se pueda coincidir con alguien no implica que tengamos que fusionarnos en ideas porque no ni en el fondo ni en la forma somos lo mismo por lo tanto yo considero que el materialismo histórico de Marx es incompatible con el feminismo radical sí y que es incompatible con los postulados de las familias ideológicas del feminismo de la segunda ola de la tercera ola incluso diría que de la primera ola sin renegar del avance que supuso en efectos del siglo XX pues el sufragio universal femenino que también fue mérito de socialistas y comunistas bueno porque el día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo fue en la revolución de febrero de Rusia o sea de hecho no tiene nada que ver con el feminismo fue una cosa de movimiento obrero bueno y quien lo propuso fue Glarashecki sí claro el 8 de marzo no fue un invento de feminismo si quieres yo voy a ser más heavy yo creo que el mayor servicio a la humanidad que una feminista puede prestar es dejar de ser feminista ¿y un aliado? ¿o aliade? yo creo que el aliade en el fondo es un pagafantas y considero que incluso las propias feministas lo desprecian lo desprecian porque porque la biología manda y porque el sentido común manda y entonces un aliade en el fondo es un futuro o traidor o un salido pues nada Santi sabía que no ibas a decepcionar con tu respuesta muchísimas gracias por estar en nuestro programa sabes que siempre eres bienvenido te volveré a llamar muchas veces porque pienso que es un placer escucharte se puede aprender mucho de ti y con la propia dialéctica todos vamos aprendiendo vamos evolucionando y eres además una persona que no tienes miedo de desplegar tus ideas decir lo que piensas etcétera o sea que que te queremos mucho Santi y te queremos mucho por aquí ¿vale? igualmente John yo quiero si no que te agradezco el espacio que me has dado que sabes que aquí tienes un compañero y un amigo y que bueno que estoy para lo que quieras en tu canal y en el mío y bueno que hay que seguir trabajando en un montón de cuestiones de análisis de la realidad sin tener miedo a la polémica pero no porque se busque la polémica per se porque yo siempre insisto yo creo que es que la realidad es polémica y entender que la realidad puede ser armónica y sin polémica es no enfrentarse a los problemas y las contradicciones y los conflictos que genera y hay que analizarlos y no todo es blanco o negro hay escalas de grises sin negar que el mal y el bien existen pero entre el bien y el mal hay escalas que hay que analizar y eso requiere pues enfrentarse con una realidad que se mueve que fluye y que es polémica per se claro y además se puede hacer entre compañeros o posibles compañeros de viajes con mucha educación y con mucho compañerismo no hace falta ir sacando el sable bueno Santi pues nada un abrazo muy grande de aquí ¿vale? nos vemos pronto hasta luego chao ¡Tú, tú, 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 vea la marxista Pues nada amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado mucho Compartidlo con vuestros amigos Dadle a me gusta Suscribíos al canal si no estáis suscritos ya Necesitamos a mucha gente para construir ese mundo mejor No dejamos que nos dividan Sé que ha sido un vídeo muy crítico, muy duro contra el feminismo Pero no es contra las personas que piensan que el feminismo puede ser un camino Para cambiar el mundo mejor Sino para que precisamente reflexionen y se den cuenta que no es así Es un vídeo contra las personas que de un modo oportunista Falsifican el marxismo, falsifican la historia de las marxistas Que lucharon por la igualdad de las mujeres Porque no solo lo hicieron las feministas ni las sufragistas Y en fin, que espero que os haya servido mucho este vídeo Que hayáis disfrutado con él Espero que nos veamos pronto Que seáis muy felices Os mando un abrazo muy grande para todos Estamos en un momento aún difícil Saliendo de la pandemia Cuidados mucho Ser precavidos Disfrutad de cada segundo juntos con las personas que améis Disfrutad de la vida Porque no se sabe nunca cuándo va a acabar Os mando un abrazo muy grande para todos Construyamos un futuro mejor Así que nada Nos vemos en el futuro Construyémoslo in el futuro 下來 da una mujer Seguimos un 또 un trabajo ¡A ver la verdad! Como encantamos ese mundo! Pero si no se sabe que ya no se está Es mi culpa